Dejado, haré la presentación en español. Si en algún momento quieren que cambie al inglés, no hay ningún problema, me lo pueden pedir. O si ustedes quieren hacer sus preguntas en inglés y que respondan en inglés, también puedo hacerlo. O sea que lo dejo, esa posibilidad abierta, por si alguien lo prefiere. Ok, ok. ¿Y el profesor entiende portugués? ¿Y el portugués? ¿Es bueno? ¿Perdón? Si hablas portugués. No, no hablo portugués. No, no hablo. Porque no entiendo español. Porque no entiendo español. Yo amo fado, yo amo samba. No, pero no hablo portugués. Tal vez puedo cantar a ti alguna música de Caetano o de Cesárea. Por la invitación, la verdad es que es un placer. Es todo un gusto poder participar en este tipo de eventos, en una red tan grande, en un proyecto tan lindo y ambicioso como AMENED. Y estar, pues ahora, poder acercarme hasta la Universidad de Cabo Verde para hablar de lo que estamos haciendo aquí en Madrid, junto con Asunción López también y con el equipo de la Universidad Autónoma de Madrid en cuestiones de innovación. Asunción, la semana pasada, ya lo vieron ustedes, dio una muy buena charla sobre los aspectos introductorios de la innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Cuáles son las barreras a las que uno se enfrenta? También introdujo brevemente la cuestión de las políticas. Así que yo hoy, pues, tomaré base en esa presentación y me concentraré directamente en las cuestiones relacionadas, sobre todo, con la política de innovación. Muy bien, pues, ahí tienen ustedes la presentación, mi nombre, ahí está mi correo electrónico, por supuesto que cualquier cuestión que no podamos terminar de ventilar durante esta sesión, pues, estaré encantado de estar en contacto con ustedes y de comentar cualquier cuestión que a ustedes les parezca pertinente. Bueno, bueno, al igual que Asunción, yo también colaboro con la cátedra WAMAC Center en Economía y Gestión de la Innovación y estamos, pues, tenemos un equipo muy, muy interesado en cuestiones de innovación y particularmente en cuestiones de políticas de innovación y, bueno, pues, les comentaré un poco qué es lo que estamos haciendo. En realidad, bueno, en realidad, bueno, daré un pequeño repaso por lo que yo creo que son los aspectos fundamentales de la historia reciente de la política de innovación y rasgos, ¿sí? Y eso me servirá también de pretexto para mostrar un poco la investigación que hemos hecho recientemente sobre este tipo de cuestiones. Bueno, pues, entonces, comenzaremos. Aquí tienen ustedes un pequeño índice, un contenido de la presentación de hoy. Haré un muy, muy breve, me faltó poner muy breve, porque será muy breve, paréntesis histórico. Lo que me interesará en ese punto es, sobre todo, comentar cómo la política de innovación, independientemente de que la estudiemos o no, por supuesto, como no podía ser de otra forma, ha estado ahí y siempre ha habido algún interés por tratar de desarrollar tecnologías y de fomentarlas por parte del Estado. Y, además, los distintos tipos de políticas de los que hablamos hoy, incluso algunos enfoques muy, muy modernos sobre el Estado emprendedor, por ejemplo, que probablemente habrán oído ustedes nombrar, pues, ya estaban presentes en muchas de las políticas, pues, muy, muy, hace muchos, muchos, muchos años. O sea, que, de alguna forma, independientemente del análisis que nosotros hagamos, pues, el objeto de estudio es algo que ha estado, como no podía ser de otra forma, siempre presente. Y, después, nosotros hemos tratado de ponernos al día analizándolo en distintas fases de las que hablaremos hoy. Entonces, ese breve, paréntesis histórico, es simplemente poner un par de ejemplos sobre los tipos de política que ha habido. Y, después, pasaremos, digamos, al grueso, a la parte más grande, digamos, de la presentación, que es el pensamiento económico. Particularmente, la idea que ha tenido la teoría económica sobre cómo fluye el conocimiento entre agentes y cómo esto, de alguna forma, ha generado, pues, nuestra visión sobre lo que debiera ser la política de innovación. Y estoy hablando, ya después del paréntesis histórico, estoy hablando, sobre todo, a partir de los años 50s, de la época de la posguerra, 50s y 60s, que empezó, digamos, a ser una inquietud desde el punto de vista del análisis económico, la cuestión de cómo generar conocimiento nuevo para desarrollar nuevas tecnologías y generar, de alguna forma, palancas de desarrollo, desde el punto de vista, por ejemplo, económico o de defensa o de muchos otros aspectos de la vida en sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante verlo porque, realmente, nuestra visión sobre lo que debiera ser una política de innovación ha ido muy, muy de la mano de la evolución del pensamiento económico sobre el flujo de conocimiento entre individuos en nuestra sociedad. Después, esta segunda parte es, probablemente, la parte, digamos, más amplia de la presentación, a la que dedicaremos un poco más de tiempo, y después hablaremos de las políticas de innovación. Aquí lo he puesto en plural, pero no solamente tomando en cuenta el hecho de que hay muchas herramientas, muchos instrumentos de política, muchas vías a través de las cuales se puede tratar de fomentar la innovación, sino también pensando en que existen muchos tipos de enfoques sobre cómo fomentar la política de innovación. Estoy particularmente interesado en diferenciar entre políticas científicas, que muy a menudo están mezcladas también dentro de la política de innovación, y las políticas más cercanas directamente a la introducción de nuevos productos y nuevos procesos en la actividad de las empresas. Entonces, veremos que todo esto muchas veces está mezclado, pero, de alguna forma, podremos diferenciar ciertos enfoques entre países, entre regiones, de la visión que tienen de la política de innovación a partir de su énfasis o en la política científica o en la política de innovación, y pondré algunos ejemplos para que ustedes, para motivar, digamos, su curiosidad y que podamos debatirlo. Y después dedicaré la parte final de la presentación a mostrar algunos datos que he conseguido sobre Cabo Verde en materia de innovación. Como ya adelantó Asunción en la presentación de la semana pasada, la información disponible sobre cuestiones de innovación y emprendimiento en Cabo Verde, pues es poca, y eso simplemente lo pongo, o por lo menos hasta donde yo he podido hacer un cazador de datos, he encontrado relativamente poca información. Es interesante ver que desde el punto de vista, por lo menos, de los organismos oficiales, los últimos datos que se tienen de innovación, de gasto en I+.D., por ejemplo, en Cabo Verde, se remontan al año 2011, me refiero a la información que se hace disponible a través de organismos internacionales, seguramente que por ahí habrá alguna cuestión que me gustaría que ustedes me comenten, si es que se me ha escapado. Y después, sobre innovación dentro de las empresas, lo que serían bases de microdatos, pues tengo entendido que desde 2009 aparecen muy, muy pocos, muy poca información sobre esto, y me gustaría comentarlo con ustedes, por si ustedes saben algo más para, o si no, simplemente para motivar su inquietud y tratar de comentar, pues, la importancia de tener alguna información adicional sobre estas cuestiones. Es muy difícil hacer políticas de innovación si no podemos tener alguna referencia del Estado en el que nos encontramos actualmente y sin medición, pues es un poco complicado. Bueno, entonces, bueno, lo comentaremos esto al final, pero bueno, vamos a comenzar entonces con ese breve repaso histórico que prometí. Aquí he puesto dos ejemplos que aparecen en la literatura. Hay un artículo muy interesante del profesor, lo diré ahora, de la profesora Susana Borràs, se me ha ido el nombre, lo recordaré seguro que en el transcurso de la... Perdón, Lundval, Benadke Lundval, y Susana Borràs han hecho un trabajo muy interesante en donde revisan algunos ejemplos históricos y hay una literatura muy, muy interesante sobre este tipo de ejemplos de política de innovación. Aquí este primero está, primero está este de Enrique VIII y sus cañones de hierro para la guerra contra Francia en el siglo XVI. Esta es una política muy interesante de compra pública en donde se trató de fomentar la competencia entre productores, básicamente entre fundidores, ¿sí? De alguna forma se retocaron algunos aspectos sobre la propiedad intelectual de los métodos de fundición. Hello. 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 Good night. Good night. Hey. ¿Perdón? Please keep going. Ok. Se retocaron algunas cuestiones sobre la propiedad intelectual y se fomentó la competencia entre fundidores, se facilitó la migración... Muchos de ellos, por supuesto, recibidos por su capacidad, digamos, como fundidores, y otros también, alguna parte de ellos, venían también perseguidos por cuestiones religiosas, particularmente por su relación con las ideas protestantes, y eso, de alguna forma, generó un círculo virtuoso desde el punto de vista de los objetivos de Inglaterra para el desarrollo de nuevos cañones. Entonces, es un ejemplo muy interesante en donde, de alguna forma, el Estado se convertía en el comprador, era una especie de política, no sé si hay muchos economistas por aquí, era una política por el lado de la demanda, el Estado se comprometía a comprar los mejores desarrollos tecnológicos para producir cañones de hierro en las mejores condiciones competitivas. Y esta es una política muy interesante. Últimamente, desde los trabajos de Marina Mazzucato, recientes, se habla mucho de la compra pública innovadora y de la innovación orientada por misiones planteadas por el Estado. Y bueno, este es un ejemplo, pues, digno de señalar, también, de una política, pues, orientada a una misión concreta. Bueno, en este caso era la guerra, que no es raro tampoco, hay de otro estilo de los que hablaremos, pero bueno, en este caso era la guerra contra Francia, así que bueno. Después hay otro ejemplo muy interesante también, que es el de la mantequilla en Dinamarca. Durante el siglo XIX, principios y mediados del siglo XIX, hubo una caída muy fuerte de los precios. Dinamarca es un país que dependía de una manera muy, muy, muy importante de la exportación de granos a Inglaterra. Y, de alguna forma, la revolución en los medios de transporte y la apertura de nuevas rutas de comercio hacia otros puntos, digamos, hacia otros productores de grano, generó una competencia mucho mayor en el mercado de granos y eso generó una caída de los precios del grano a mediados del siglo XIX, muy, muy, muy importante. Esto, de alguna manera, hizo que hubiese alguna especie de motivación de reconducir la capacidad productiva danesa porque los costes de la producción de grano difícilmente alcanzaban a cubrirse con la nueva situación del mercado internacional de granos. Y, entonces, hubo algún viraje hacia la producción de mantequilla. Uno de los problemas de la producción de mantequilla es que, de alguna manera, había una gran variedad de calidades entre productores. Y, entonces, uno de los objetivos del Estado fue la estandarización de la calidad de la producción. Y eso se hizo a través de los esfuerzos públicos por difundir una nueva tecnología que fue inventada en Suecia, pero que empezó a fabricarse de manera más o menos generalizada en Dinamarca para separar la grasa de la leche y, de alguna forma, estandarizar la calidad de la producción. Es interesante porque había una buena cantidad de asesoría pública que venía de institutos académicos. Y, también, muy interesante fue, empezaron a fusionarse muchas casas productoras de mantequilla y esto facilitó, también, la homogeneización del producto, la estandarización y la absorción de la tecnología que facilitó esta estandarización. Entonces, este es un tipo de política muy distinto, en donde el Estado, de alguna forma, no es el comprador de la innovación. Es decir, no fomenta la innovación convirtiéndose en un comprador, digamos, de la nueva tecnología, sino que lo que trata es de incidir en la difusión de nuevas tecnologías para que, de alguna forma, eso genere algún beneficio. Bueno, el resultado fue sorprendente. Dentro de las exportaciones de mantequilla a Inglaterra, Dinamarca pasó de prácticamente el 0% al 60% en muy poco tiempo y, entonces, de alguna forma, pudo reconducir, replantear su dinámica exportadora que se convirtió en algo que no era muy rentable para sus fines. Y, entonces, fue una reconversión bastante exitosa. Entonces, tenemos dos ejemplos históricos muy distintos. Uno muy relacionado con la idea del Estado, indicando cuál es la misión, qué es lo que hay que producir, ¿sí? Y, en la otra, el Estado, de alguna forma, tratando de difundir el uso de nuevas tecnologías para mejorar las condiciones productivas. Entonces, este tipo de políticas están presentes también en la actualidad. La primera se conoce como política de innovación orientada a misiones o retos y la segunda se conoce como política orientada a la difusión tecnológica y, bueno, ya vemos que desde hace mucho tiempo están presentes y, aunque nosotros hemos empezado a estudiarla relativamente tarde porque la disciplina de estudios de innovación, pues, es relativamente reciente, tendrá unos 50, 60 años, pues, bueno, nuestro objeto de estudio ha estado ahí presente. Otros ejemplos típicos en este sentido, esto se me ha quedado, ahí está. Otros ejemplos más recientes, por supuesto, relacionados con los cañones, como dice Lundval y Borrás, pues, es el proyecto de los Álamos, que era parte del proyecto Manhattan para construir la bomba atómica, es otro de los ejemplos muy citados en la literatura sobre política orientada a misiones, por ejemplo, probablemente menos noble que el de la mantequilla. Y después, también un ejemplo de política orientada a misiones, pues, el reto del viaje a la luna, en donde se movilizaron muchísimos, muchísimos productores privados que, de alguna forma, tenían un objetivo muy, muy concreto, marcado por el Estado, que era... ...de la década de los años 60. Y después, otros ejemplos más recientes, parecidos al caso de la mantequilla, sobre la difusión de tecnologías, que, de alguna forma, contó con la asesoría pública, uno muy famoso, desde el punto de vista de los estudios de innovación, es la difusión del maíz híbrido en los campos estadounidenses durante los años 30 y 40. Este es un ejemplo muy interesante. La Universidad de Iowa, la Universidad Estatal de Iowa, desarrolló algunas investigaciones para generar una semilla de maíz que fuese más productiva, que diese, digamos, una mayor cantidad de producto. Y se hicieron muchos estudios sobre cómo se difundió el uso de esta tecnología entre las plantaciones norteamericanas, el papel, digamos, de difusión que tuvo el Estado. Primero, el papel de desarrollo de la tecnología, que fue encontrar esa semilla mediante una transformación genética, y después la difusión que hizo sobre sus beneficios. Entonces, pues, de alguna forma, fue un caso muy, muy interesante también de participación del Estado. El Estado, por supuesto, a diferencia de los ejemplos anteriores sobre los cañones, el viaje a la luna y los álamos, no era el demandante de la tecnología. Los demandantes eran los consumidores del mercado, los productores que utilizaban como insumo los granos. Y el papel del Estado aquí, más que como comprador o como delimitador de cuál es el desarrollo que debe haber de innovación, su papel fue de generar investigación y una tecnología nueva que se difundiese entre los usuarios para mejorar sus condiciones productivas. Lo mismo que sucedió con el caso de la mantequilla danesa. Y otro caso menos exitoso, que fue probablemente parte de un fracaso, pero que es muy similar desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, también, ahora mismo no recuerdo la universidad que desarrolló la tecnología. La tecnología, pero bueno, la idea era generar tomates más duros, para poder utilizar técnicas mecánicas, mecanizadas de recogida de tomates. Los tomates normales, probablemente los más blancos, no resistían esas técnicas y entonces la recogida de tomates incrementaba los costes. Y entonces, mediante la selección de tipos de tomate más duros, pues se podía utilizar una técnica mucho más mecanizada para recogerlos. Esto reducía los costes y eso permitía llegar al mercado en unas condiciones mucho mejores. Esto también es un caso muy similar al de la mantequilla danesa, en donde se genera esta nueva tecnología, o al maíz híbrido de la Universidad de Iowa. Y esta tecnología, de alguna forma el Estado fomenta su difusión para mejorar las condiciones productivas. Pero en el caso de los tomates duros, el éxito fue menor, porque la gente de alguna forma no tenía un gusto particular por los tomates duros, los encontraban con menos sabor, también tenían un contenido vitamínico menor, etc. Y esto no fue, digamos, no tuvo todo el éxito que tuvo el maíz híbrido, pero bueno, son ejemplos de políticas de innovación y me interesa aquí ver la dicotomía entre una política de innovación orientada a misiones específicas que señala el Estado y otra política de innovación orientada a difundir nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de producción de los agentes económicos. Entonces, ese es el breve paseo histórico que he querido hacer con ustedes. Y voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que es el flujo de conocimiento, la generación y flujo de conocimiento. Bueno, entonces, aquí tenemos básicamente tres posturas, que de alguna forma tienen mucho que ver con cómo ha ido cambiando el pensamiento económico desde los años 40, 50, hasta la fecha, sobre cómo fluye el conocimiento y qué tipo de obstáculos y problemas hay, no solamente en el flujo del conocimiento, sino en la motivación para generar conocimiento nuevo y a partir de ese conocimiento nuevo generar productos o procesos nuevos y comercializarlos en el mercado. Entonces, bueno, un primer enfoque es que el conocimiento, una vez liberado, puede ser utilizado por todo mundo a un coste casi nulo. Esta es la idea de que el conocimiento, como dicen los economistas, es un bien público. Recuerden que cuando los economistas dicen que es un bien público, no quieren decir que es un bien que provee el Estado, sino que quiere decir que se puede utilizar por toda la gente y que los usuarios no rivalizan en el uso, en este caso, de esta pieza, digamos, puede ser considerada por muchos como un bien, el conocimiento, porque una persona puede utilizar un conocimiento y pasarlo a otro y el pasarle ese conocimiento a otro no le limita, digamos, no limita su capacidad de poder utilizarlo. Entonces, bueno, de aquí surgieron, pues, algunas ideas. Probablemente los pioneros en este trabajo son, sin duda, bueno, desde luego Schumpeter, que decía que todas las innovaciones generan un monopolio para aquel que las introduce. Si una empresa introduce una innovación durante un tiempo, se convierte en un monopolio porque es el único que puede explotar los beneficios de esa innovación, pero con el paso del tiempo, este monopolio comienza a desaparecer porque los imitadores comienzan a explotar también los beneficios de este conocimiento nuevo y entonces, al final, ese conocimiento se difunde y la diferencia competitiva que puede tener el innovador acaba desapareciendo completamente, ¿de acuerdo? También un autor muy famoso en este sentido es el profesor Ken Arrow, premio Nobel de Economía, que también habló sobre el problema de apropiarse de los beneficios de la información y cómo, de alguna forma, hay pocos incentivos para producirla porque los imitadores pueden hacer uso de ella a un coste prácticamente nulo. Y después también el trabajo pionero y probablemente uno de los más influyentes desde el punto de vista de la teoría económica, que es el trabajo del profesor Richard Nelson en el año 59 sobre la economía básica de la investigación fundamental o básica. Entonces, vamos a comentarlos, por supuesto, en un momento más, de manera muy breve. Pero esta idea de que el conocimiento puede fluir libremente, prácticamente sin costes, pues marcó en buena medida la idea sobre política de innovación que se tuvo a partir de los años 60s y probablemente el 70s, probablemente a finales de los 70s y principios de los 80s. En esta época fue cuando se empezó, de alguna forma, a trabajar con la idea de que en realidad el conocimiento no fluye tan libremente como uno pudiera pensar. Existen muchas barreras a la creación y al flujo de conocimiento, las empresas tienen muchas dificultades para desarrollar internamente conocimiento y generar nuevos productos y también es para ellas muy difícil reconocer el valor de conocimiento útil para su actividad y absorberlo e implementarlo en sus actividades. Entonces, aquí surgen muchos conceptos como la necesidad de generar redes de colaboración para desarrollar innovaciones más allá de las fronteras de la empresa, la idea de capacidad de absorción de las empresas, absorción de conocimiento, conocimiento útil y todo esto, de alguna forma, transformó también nuestra visión sobre lo que debe ser la política de innovación. Y después, una última visión, por presentarlo todo esquemáticamente, es que el conocimiento, aunque pueda o no pueda fluir libremente, la generación de conocimiento puede ir por rumbos distintos a los que nosotros tenemos como objetivo dentro de la sociedad. Es decir, los incentivos para generar conocimiento útil, pues, por supuesto, las empresas tendrán sus incentivos concretos para desarrollar innovaciones específicas, pero nosotros muchas veces como sociedad tenemos algunos objetivos que perseguimos, como puede ser la seguridad, la defensa, como vimos con el caso de los cañones de Enrique VIII, pero también puede ser, por ejemplo, la igualdad, puede ser también la inclusión, puede ser la salud, pueden ser muchos objetivos, que nosotros estamos, de alguna forma, como sociedad, interesados en perseguir, y es muy posible que el mercado no genere los incentivos para que la innovación se desarrolle en ese sentido. Entonces, muchas de las cuestiones, por ejemplo, cuestiones ambientales, muchas veces los agentes no están debidamente representados en el mercado, y entonces aquellos que incurren en costes medioambientales no tienen mucha motivación a dejar de incurrir en ellos porque no tienen que absorber esos costes de una forma, por lo menos, inmediata, ¿de acuerdo? Y después los incentivos privados hacia objetivos sociales valiosos pueden también, en algunas ocasiones, ser escasos. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos tres enfoques, uno en donde el conocimiento fluye de manera muy libre y eso genera, como veremos ahora, ciertos problemas, ciertas oportunidades, ciertos problemas, esa visión, la visión de que el conocimiento puede enfrentar barreras, muchas barreras para fluir, y eso genera otra visión sobre cómo son los procesos de innovación, y después la idea de que el conocimiento puede ir por rumbos que a lo mejor a nosotros no nos interesan tanto, o quisiéramos fomentar que el desarrollo de las innovaciones vaya por rumbos que, de alguna forma, no están siendo atendidos como nosotros quisiéramos. Entonces, eso de alguna manera, por supuesto, si quieren interrumpirme en cualquier momento para comentar, o si estoy hablando muy rápido y no ha quedado claro algo, por supuesto, deténganme en el momento que les parezca pertinente. Bueno, la política de innovación y el pensamiento económico, entonces, esa primera visión, digamos, de que el conocimiento fluye libremente, generó la idea de que, de alguna forma, en el flujo del conocimiento existen fallas en el mercado. Esta es una de las cuestiones, digamos, más comunes, cuando se analiza la política, la política económica. Lo que parece es que, si las empresas, al generar conocimiento nuevo, al generar conocimiento nuevo, alguien podría robarlo, por ejemplo, los imitadores, y utilizarlo en su beneficio a un coste nulo, pues, entonces, tendrán una motivación muy baja a invertir en actividades de innovación. En ese sentido, las empresas, pues, tienen problemas a la hora de apropiarse de los beneficios de sus inversiones en innovación, y eso hace que inviertan poco. Veremos este concepto con un poco más de detalle en un momento más. Pero, entonces, las empresas, por eso digo desde las implicaciones de esta visión del conocimiento como un flujo libre, sin costes entre la gente, pues, generan un par de problemas desde el punto de vista de la gestión de las empresas. Es difícil apropiarse de los beneficios de la innovación porque los imitadores pueden utilizarlo, y en ese sentido hay un problema de subinversión en las actividades de innovación. La gente, las empresas, invierten poco en innovación porque no están seguros, no están seguras de que puedan, digamos, apropiarse de los beneficios que genere esa innovación en el mercado. Incluso si es una innovación exitosa, pues, es posible que no puedan apropiarse de ellas. Esto también tiene implicaciones para el desarrollo. Durante esta época, muchas de las teorías, digamos, de desarrollo de los países, también utilizaban la idea básica de que el conocimiento puede fluir libremente. Entonces, de alguna manera, eso planteaba el siguiente problema. Es decir, normalmente, en una economía con desigualdad, desde el punto de vista, los que sean economistas recordarán esto de sus clases de teoría económica, las diferencias de riqueza, desde el punto de vista de la teoría económica convencional, se deben a diferencias en la productividad del trabajo. Las diferencias en la productividad del trabajo son menos capital acumulado. Entonces, por supuesto, ahí donde hay menos capital acumulado, como sabrán los economistas, los rendimientos de capital adicional son mucho mayores porque la economía trabaja con rendimientos decrecientes. Entonces, la conclusión de esto es que entre los países, poco a poco, todos empezarían a converger, desde el punto de vista de la productividad del trabajo, porque los países que tenían menos capital serían más atractivos para la inversión y entonces el capital comenzaría a fluir ahí. Como ustedes saben, y todos sabemos, esta convergencia ha tenido lugar en ciertos lugares y en otros no. El capital no ha fluido de manera igual hacia todas las regiones del mundo y la productividad del trabajo sigue mostrando grandes, grandes diferencias entre regiones del mundo. Y una de las explicaciones era que el capital es menos productivo, incluso ahí donde es más escaso, porque el conocimiento implicado en la producción es menor. Y esto, de alguna forma, tiene que ver precisamente con la tecnología. Entonces, si existen conocimientos muy distintos, muy dispares, muy alto conocimiento y muy bajo conocimiento, en un lugar, aunque haya poco capital, no habrá flujo de capitales desde los países que tienen más capital, porque el conocimiento que hay en ese lugar genera muy poca rentabilidad en el uso de ese capital. Entonces, las diferencias de conocimiento eran un problema que mantenía desigualdad en el desarrollo, pero el hecho de que el conocimiento fluyera de manera relativamente libre, haría que primero el conocimiento se difundí, o sea, pensaríamos que el conocimiento se va a difundir entre todos los países de manera relativamente igual y una vez que todos tengamos un conocimiento tecnológico, el capital comenzará también a fluir hacia los países que tienen menos capital y acabaremos en una situación de convergencia. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo, la idea es abrirse, ¿sí?, a la tecnología que viene de fuera a través de la compra de tecnología, la inversión extranjera directa y el comercio exterior y tarde o temprano experimentaríamos un proceso de convergencia porque de alguna manera la tecnología y con la tecnología el conocimiento fluiría hacia todos los países. Desde el punto de vista, bueno, como ustedes verán en un momento más, esto no fue así, vamos a comentarlo muy brevemente, por supuesto, las implicaciones para la política, pues claro, si no hay incentivos para invertir mucho dinero en innovación porque no estamos seguros de si vamos a poder apropiarnos de esos beneficios, pues entonces una de las cuestiones importantes es el apoyo a la IMAXD empresarial, a la investigación y desarrollo empresarial. Y después, una cuestión muy importante, si la cuestión es que los imitadores de alguna forma no se queden con nuestra innovación, al menos en un cierto periodo de tiempo, pues otro papel de la política importante será la protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, a través de la normativa de patentes, de derechos de autor, modelos, etcétera, todo este tipo de mecanismos legales a la protección intelectual. Entonces, esa visión, y esto es lo que me interesa que de alguna forma conservemos para comentarlo más adelante, esta visión del conocimiento como un bien público, algo que fluye relativamente de manera libre y con pocos costes, pues genera de alguna forma un enfoque de política muy concreto que es las empresas van a ir poco porque no porque no saben si van a poder apropiarse de los beneficios de su innovación y una forma de motivarles es pagando parte de esa inversión mediante subsidios, por ejemplo, y la otra es tratando de reforzar la propiedad intelectual para que de alguna forma puedas mantener a raya a esos inundadores. Muy bien. El segundo enfoque, bueno, a partir de principios de los años 80 comenzaron a aparecer muchos trabajos que de alguna forma desarrollaban la idea de que eso de que el conocimiento fluye libremente pues no es tampoco tan cierto. Particularmente llaman la atención los trabajos del profesor Christopher Freeman, de Cohen y Leventhal sobre la capacidad de absorber el conocimiento de los agentes y el trabajo de Von Hippel sobre lo que él llamó el conocimiento pegajoso. Von Hippel decía que el conocimiento tiende a quedarse ahí donde ha sido desarrollado y es muy problemático que se mueva de ese lugar porque los problemas de transmisión de conocimiento suelen ser muy, muy, muy importantes. Entonces, normalmente cuando se desarrolla un cierto conocimiento transmitirlo implica una interacción muy importante es decir, no solamente es decir, no solamente información codificada como puede ser imagínense manuales de uso de una tecnología o un cierto know-how para la producción normalmente requiere si es que va a ser transmitido requiere de mucha interacción probablemente interacción aprendizaje interactivo y personal entre los agentes es decir, muchos problemas en la transmisión de conocimiento hablaremos de ello un poco más adelante ahora estoy dando simplemente una visión sistemática pero bueno todos estos autores se concentraron en esos problemas en esas barreras para que el conocimiento y entonces en vez de concentrarse en esos fallos de mercado en el sentido de que existen pocos incentivos para generar innovación desde el punto de vista de la empresa porque es difícil rentabilizarla porque otros pueden imitar la innovación y quedarse con los beneficios estos señores se concentraron en problemas que ellos llamaron fallos sistémicos es decir lo más importante para que las empresas innoven es su interacción con otros agentes cuando esa interacción es limitada la capacidad de innovación de la empresa también es muy limitada porque las innovaciones más que la producción de una empresa aislada o de un ente aislado son la generación de un sistema de agentes que de alguna forma se interconectan y comparten conocimiento entonces ellos lo llamaron los fallos sistémicos y esto genera otra visión de cómo debe ser la política de innovación por supuesto las implicaciones para la gestión de las empresas perdón las implicaciones para la gestión de las empresas no sé si hay alguna perdón ha habido alguna pregunta no no ah perdón perdón muy bien las implicaciones para la gestión de las empresas pues son pues tratar de buscar un modelo de interacción en donde de alguna forma se interconecten con otros socios si busquen conocimiento en otras empresas en otros agentes como por ejemplo aquellos que generen innovaciones tecnológicas como pueden ser centros de investigación universidades que se interconecten con sus proveedores también o con sus clientes para de alguna forma desarrollar productos nuevos en definitiva un modelo de innovación abierta la gestión pues era de alguna manera tratar de conectarse con agentes que pudiesen tener información o conocimiento valioso para mejorar los productos o los procesos en los que se implica la empresa por supuesto desde el punto de vista de la política también esto genera un enfoque distinto sobre lo que es la necesidad de política de innovación que se centra básicamente en cómo facilitar la transferencia de conocimiento entre agentes entonces aquí empieza a hablarse mucho mucho de transferencia de conocimiento es un tema que de alguna forma es recurrente en la política y se ha convertido en uno de los temas centrales de discusión prácticamente en todas las agendas de política de innovación desde los años 90 a la fecha y desde el punto de vista del desarrollo pues claro si el conocimiento no fluye tan libremente y la capacidad de absorción de conocimiento de los agentes es central para definir cuál va a ser su capacidad productiva y por tanto cuál va a ser su capacidad de generación de una renta y eso de alguna forma les permita alcanzar niveles de desarrollo económico más altos pues entonces es central ver cuáles son exactamente los mecanismos a través de los cuales el conocimiento fluye entre fronteras y entre regiones y cómo los problemas digamos de flujo de conocimiento generan concentración y desigualdad buena parte de las teorías de desarrollo actuales utilizan las ideas de autores como Freeman como Fagerberg y como Lumball por ejemplo para describir por qué existen brechas de desarrollo que de alguna forma son estables como suelen decir como se suele decir en la nomenclatura de economía del desarrollo son brechas estructurales que no se mueven y están muy muy no solamente de los agentes sino de la infraestructura del país para de alguna forma dar las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar tecnología y conocimiento nuevo dentro de las empresas entonces bueno esto como les comento pues cambió también mucho la perspectiva de las necesidades de política se pasó de corregir fallos de mercado sobre la falta de financiamiento a las empresas porque las empresas tienen pocos incentivos para desarrollar productos o procesos nuevos a la corrección de fallos sistémicos es decir fallos de interconexión entre agentes para generar productos o procesos nuevos entonces de los fallos de mercado a los fallos sistémicos y después el último enfoque que es lo que llamaríamos los fallos por decirlo de alguna forma de dirección o direccionalidad de la innovación que es lo que comenté como el rumbo del conocimiento es muy posible que nosotros desde el punto de vista de lo que queremos como sociedad de nuestros valores como sociedad y de lo que perseguimos como sociedad estemos dispuestos a valorar cierto conjunto de objetivos como puede ser la salud la igualdad la inclusión la seguridad etcétera y es muy posible que los incentivos del mercado para perseguir objetivos concretos de este tipo pues no sean muchos entonces varios autores plantearon la idea de que muchas veces el estado no solamente tiene que corregir fallos de mercado sobre los incentivos para generar innovaciones y también fallos sistémicos para interconectar agentes para que generen productos nuevos sino que también tiene que marcar la dirección hacia la que tiene que dirigirse la innovación planteando retos o misiones concretas que de alguna forma entonces las implicaciones para la política es no solo corregir fallos en este tercer enfoque sino identificar misiones o retos concretos que de alguna forma estén siendo desatendidos sean importantes para la sociedad y estén siendo desatendidos por la actividad innovadora empresarial ¿sí? Desde el punto de vista de la gestión pues claro toda esta política ha generado incentivos en las empresas hay muchas políticas ahora muy muy recientes esto es probablemente quizá el enfoque más reciente en política de innovación y hay muchas políticas que están de alguna forma identificando retos y las empresas de alguna forma al encontrar incentivos de este tipo de políticas pues empiezan a alinearse con retos sociales muchas veces las empresas se alinean se tratan de alinearse a retos sociales no solamente porque el estado lo pide sino porque pueden recibir también la desaprobación por parte de los consumidores hace muchos años cuando algunos investigadores encontraron el efecto de ciertos aerosoles en la capa de ozono muchos consumidores decidieron dejar de consumir este tipo de productos y esto de alguna forma comenzó a generar pues un viraje de las actividades productivas hacia otro tipo de compuestos y ahí la política también acompañó y empezó a censurar pero sin duda el movimiento de los consumidores en cuanto al consumo de aerosoles pues tuvo mucho mucho que ver con el alineamiento digamos de las empresas hacia el objetivo concreto medioambiental de no aumentar el hueco de la capa de ozono en la atmósfera o sea que bueno todo este tipo de cuestiones tienen mucho que ver con los retos los retos sociales ¿de acuerdo? y por supuesto por supuesto muchos de estos retos están muy directamente relacionados con el desarrollo muchos de ellos lo he llamado a veces la innovación social innovaciones relacionadas con la inclusión muchas por ejemplo relacionadas con la inclusión financiera con la movilidad etcétera y con muchos retos económicos por ejemplo la innovación las innovaciones desde el punto de vista de la medicina y la salud con los incentivos hacia enfermedades lo que se conoce como neglected diseases que de alguna forma son enfermedades que no tienen un mercado muy importante porque aquellos que las padecen normalmente tienen bajos ingresos y eso genera pocos incentivos para las grandes farmacéuticas pues el Estado de alguna forma ha planteado el objetivo de poner fondos para que la investigación la innovación gire su cara hacia ese tipo de problemas y trate de desarrollar ese tipo de vacunas o tratamientos que de otra forma los incentivos privados pues no permitirían acometer de acuerdo entonces tenemos esta idea fíjense ustedes como el pensamiento económico sobre cómo fluye el conocimiento de alguna forma tiene implicaciones muy 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 concretas sobre la visión que tenemos de lo que es la política de innovación una política para corregir fallos de mercado una política para corregir fallos sistémicos de interacción y otra para corregir el rumbo de la innovación o sea que tenemos esos tres esos tres enfoques vamos a comentar brevemente cada uno de ellos vamos a ver la cuestión del conocimiento libre y la y la subinversión en innovación no sé si se me escucha bien no estoy desconectado estamos escuchando si te está escuchando bien si si perfecto muy bien muchas gracias es que aquí como no veo a nadie me siento tremendamente solo así que necesito saber si están ahí todavía aquí seguimos Juan Carlos me parece perfecto muy bien vamos entonces a hablar muy brevemente de estos tres enfoques una cuestión muy importante es por qué las empresas hacen tan poca investigación básica aquí tengo datos simplemente para ilustrar que esto en efecto es así realmente muy muy pocas empresas hacen investigación básica es decir la investigación más fundamental que es la investigación que normalmente se hace dentro de investigación y en las universidades pues las universidades digo las empresas pues hacen muy poco esta investigación probablemente algunos sectores muy específicos como el sector farmacéutico sector aeronáutico pero la investigación básica es una cuestión baja acelerando la muestra de empresas que realizan actividades de innovación ya ni siquiera hablamos de en general de todas las empresas sino solamente concentrándonos en las empresas que realizan actividades de innovación las actividades de innovación lo que son las actividades de innovación lo comentó Asunción la clase pasada entonces aquellas empresas que tratan de desarrollar productos o procesos nuevos o innovaciones organizativas o comerciales dentro de ese grupo de empresas pues fíjense ustedes que muy pocas hacen investigación básica y casi todas se dedican a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico una de las cuestiones más importantes es que normalmente la investigación básica es muy difícil de apropiar porque no es patentable si normalmente se basa en un conjunto de experimentos y hasta que llega eso a una patente pues probablemente puede pasar mucho tiempo o podría no llegar entonces las empresas normalmente hacen poca investigación básica no obstante la investigación básica es la que está detrás de las innovaciones más importantes más importantes de la de la historia bueno hay un ejemplo que es muy interesante que es el de las ecuaciones de Maxwell no sé si hay por ahí alguien que sepa de campos electromagnéticos por supuesto no me detendré mucho en esto porque yo mismo no conozco bien el tema soy economista nada más así que pero bueno este es un ejemplo muy interesante para diferenciar entre lo que es la investigación básica y la investigación aplicada ¿sí? el profesor Maxwell generó sus 10 ecuaciones en donde de alguna forma compendiaba todo nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de los campos electromagnéticos y de alguna forma pudo conocer digamos las particularidades de estos campos electromagnéticos y de alguna forma profundizar nuestro conocimiento sobre este tipo de cuestiones toda esta investigación muy básica y como ustedes se imaginarán ninguna empresa hubiese financiado al bueno de Maxwell para desarrollar sus ecuaciones que era una investigación pues científica ¿sí? que aparecería publicada y que sería pues una de esas curiosidades grandes logros de la ciencia pero por supuesto que era muy difícil ver para alguien si eso podía tener algún valor en el mercado ¿sí? entonces este tipo de cuestiones la investigación básica normalmente es así tiene digamos esos saltos de conocimiento pero de alguna forma es muy difícil que los agentes inmediatamente puedan ver si eso puede tener algún tipo de valor en el mercado ¿sí? en realidad es hasta que otros agentes llegan y utilizan este conocimiento nuevo para generar una formulación tecnológica que no es lo mismo que esa investigación básica es una cuestión distinta ¿sí? que está basada en ese conocimiento para generar una propuesta o formulación tecnológica a partir del conocimiento nuevo es muy muy difícil ver si ese conocimiento nuevo tiene algún valor desde el punto de vista mercantil bueno este fue el trabajo por ejemplo de Hertz en el año 1887 ¿sí? y de otros y de otros investigadores bueno particularmente es interesante el caso de Hertz ¿sí? que pudieron utilizar las ecuaciones de Maxwell para transmitir mensajes ¿sí? entre aparatos modificando la frecuencia de las ondas después vino el trabajo ¿sí? de Popov de Marconi etcétera ¿sí? y entonces esta capacidad para producir ondas y transmitir mensajes a través de estas ondas por supuesto revolucionó nuestra manera de comunicarnos a tal nivel que ahora es precisamente la forma en que nos comunicamos todos por ejemplo a partir de teléfonos móviles y por supuesto las ecuaciones de Maxwell que podrían haber parecido en aquel entonces un mero ejercicio teórico ¿sí? de ciencia básica han transformado desde luego el mundo para siempre entonces el valor digamos de la investigación básica es tremendo sin ese conocimiento no podría transformarse nuestra vida tanto pero es muy difícil que alguien cuando está desarrollando una investigación básica identifique inmediatamente cuál puede ser el valor de ese conocimiento nuevo en el mercado entonces es muy importante que tengamos en cuenta que una cosa es la investigación básica y cómo alguien eventualmente y no siempre es así además no todas las investigaciones básicas termina ¿sí? como formulaciones tecnológicas pero la formulación tecnológica es un trabajo distinto es otro tipo de investigación que de alguna forma pone al servicio de la resolución de un problema aplicado el conocimiento nuevo y eso es de alguna forma entonces esta es una cuestión muy importante porque muchos de los inventos o innovaciones más bien innovaciones que han transformado nuestra vida ¿sí? pues de alguna forma era difícil ver el conocimiento ¿sí? el valor que iba a tener ese conocimiento en el mercado y por supuesto era muy difícil ¿sí? saber quién se iba a apropiar de los beneficios una vez que eso estuviese de alguna forma circulando aquí tengo unas innovaciones pues muy conocen todos sin duda todas ellas han transformado la forma en que hacemos las cosas el primero es no sé cómo se dirá en portugués en España me parece que se dice bombilla en México se le llama foco en Chile ampolleta o sea que imagínense todos le llamamos incluso los que hablamos español le llamamos de la manera que queremos y ustedes saben quién inventó el foco ¿quién se atreve a decir quién inventó el foco edickson pues en efecto el nombre que se que se relaciona con el foco suele ser el de edison pero fue este señor conocidísimo conocidísimo mucho nadie sabe quién es entonces fíjense ustedes como este señor como ustedes se imaginarán no fue el que se apropió de todos los beneficios de la comercialización del foco y él fue el inventor no fue edison y algo similar sucede con todos los otros inventos por ejemplo cuando nosotros vemos el coche de motor pues pensamos normalmente en Henry Ford pero en realidad el inventor fue Carlos Bains cuando vemos la radio pensamos por ejemplo en Marconi en Hertz pero el que desarrolló la radio como cacharro por primera vez fue este señor Alexander Popov que también le conocerán en su casa pero no todo el mundo recuerda su nombre ¿quién inventó el teléfono móvil el smartphone por ejemplo? ¿quién sabe quién inventó el smartphone? Es que no es fácil Juan Carlos Ese es difícil Es que no es fácil El primero el primer smartphone es del año 1997 y fue IBM el IBM Simon y como ustedes se imaginarán pues IBM no tiene pues ninguna participación en el mercado de smartphone actualmente Es la tomografía axial esto es lo que permite hacer disecciones con imágenes de los órganos internos antes hay autores que dicen que es el invento más importante en la medicina después de los rayos X ¿sí? porque antes de eso lo que no se veía en los rayos X pues había había que abrir a la gente para ver si tenían algún tumor o cosas así y esto permitió verlo con imágenes hacer disecciones ¿sí? y entonces un señor en el año me parece que 67 fue el primero en hacer una tomografía axial computarizada del cerebro de un cerdo y eso transformó la medicina para siempre ¿quién lo hizo? este es muy interesante lo hizo Emmy Records que en aquel entonces llevaba a los Beatles imagínense ustedes era una casa disquera y entonces como ustedes se imaginarán Emmy Records pues vendió algunos se llamaba este aparato ¿perdón? ¿perdón? vendió algunos aparatos durante unos pocos años y después todo el mercado pasó a otras empresas ¿sí? que de alguna forma tenían los contactos con los hospitales y podían de alguna forma recibir el feedback ¿sí? sobre cómo hacer esta transformación bueno entonces fíjense ustedes cómo estas invenciones tan tan importantes que transformaron las cosas pues aquellos ¿sí? que las realizaron al final no se quedaron con nada no se pudieron apropiar de los beneficios de sus innovaciones ¿sí? y fueron otros por decirlo de alguna forma imitadores ¿sí? que pudieron de alguna forma colocarse en mejores condiciones en el mercado ¿sí? y se acabó entonces la cuestión de la apropiación de los beneficios de las innovaciones pues es una cuestión bastante bastante compleja es decir las empresas por supuesto tienen mucho miedo a innovar ¿sí? y es muy posible que tengan muy buenas razones para ello porque apropiarse de los beneficios no es fácil por supuesto los smartphones ¿sí? y lo que a ustedes se les ocurra todo mundo intentó patentar sus productos pero la patente no blinda a nadie contra los imitadores entonces esa es una cuestión importante tener en cuenta hay un excelente invento también que es el el invento para no caerse de espaldas en la silla y no sé si saben quién inventó esto fue una desgracia para Homer Simpson cuando se dio cuenta que esto si lo había inventado Tomás Alva Edison así que una pena para él muy bueno muy bien entonces bueno una de las cuestiones de la apropiación de los beneficios uno de los principales problemas de la apropiación de los beneficios entre otros ¿sí? es que normalmente cuando se introduce un producto nuevo en el mercado el diseño con el que sale al mercado no necesariamente va a ser el diseño final ¿sí? que de alguna forma absorban los consumidores entonces es muy común cuando se introduce un nuevo producto ¿sí? que aparezcan competidores con diseños alternativos el problema de las patentes es que claro es muy difícil especificar ¿sí? con mucho detalle qué información es distinta de otra qué contribución es exactamente una cuestión y cómo tú podrías alterar marginalmente esa información para no violar esa patente con lo cual las patentes aunque implican sin duda una protección pues de alguna forma muchas veces no es tan difícil esquivarlas y la historia de los smartphones es una historia que ilustra precisamente este problema cuando aparecieron los smartphones había muchas compañías en la competencia ¿sí? smartphone me refiero a que se puede conectar a internet te puedes descargar datos puedes comunicarte a partir de la red etcétera es decir no es solo un teléfono ¿no? y entonces aparecieron muchísimos diseños alternativos algunos ¿sí? que tengan mi edad un poco más pues recordarán muchos de ellos la BlackBerry había algunos que parecían naves espaciales muy curiosos o sea que había una gran variedad de diseños entonces eso es exactamente lo que pasa normalmente con las innovaciones en un primer instante aparece una gran variedad de diseños ¿sí? y esos diseños comienzan a reducirse el número de diseños comienza a reducirse hasta que de pronto hay un cierto diseño que se vuelve dominante si ustedes ven este en realidad es un curso cronológico les he preparado un curso cronológico de cómo fueron cambiando los smartphones así a grosso modo y realmente si ustedes ponen su teléfono sobre la mesa prácticamente todos son indistinguibles ahora ¿sí? el diseño es exactamente el mismo hay muy pocas compañías y nadie se atrevería a hacer un diseño muy raro de smartphone que no contenga una pantalla que es toda táctil ¿sí? y la diferencia es que algunos son blancos y otros negros pero en realidad la variedad de diseños es muy... entonces ¿quién se va a quedar? por supuesto Apple por ejemplo que fue el primero que sacó este diseño que fue el que de alguna forma generó lo que se llama en estudios de innovación el diseño dominante ¿sí? él fue el que sacó el diseño dominante por supuesto como vimos en la diapositiva anterior no es el inventor del smartphone pero él fue el que en primera instancia ¿sí? pudo quedarse con el mercado de los smartphones ¿por qué? porque encontró un diseño que de alguna forma se volvió generalmente aceptado por todos en el camino hubo varios que estuvieron de alguna forma más o menos aceptados uno de ellos es la Blackberry por supuesto este también fue muy famoso hasta que llegamos a estos y después durante por lo menos dos años cuando salió el iPhone 1 ¿sí? Apple pudo tener el monopolio del smartphone ¿sí? durante al menos dos años hasta que Samsung de alguna forma tomó su diseño y pudo replicarlo y colocarlo en el mercado por supuesto que el diseño de Apple estaba patentado y eso no impidió que Samsung sacara su diseño y generara todo un emporio en el mercado y por supuesto que Apple le demandó ¿sí? y me parece que perdió Apple perdón Samsung perdió la demanda hace unos pocos años y tuvo que pagar cerca de no sé si 600 millones de euros que es directamente muy poco dinero comparado con todo el imperio de teléfonos que construyó alrededor entonces lo del diseño es muy importante ¿quién va a tener el diseño que de alguna forma se ha aceptado? pues eso es muy probable que el innovador el que introdujo por primera vez ese producto nuevo en el mercado pues no sea ese que al final logre quedarse con todo ¿de acuerdo? entonces desde ese punto de vista el problema de apropiación es un problema que no es menor ¿sí? los beneficios de la innovación son por supuesto el valor que logre generar en el mercado esa innovación menos el coste de generar esa innovación pero es muy importante tener en cuenta que ese valor de mercado va a haber que compartirlo con los demás ¿sí? va a haber imitadores ¿sí? que de alguna forma se queden con una parte del negocio va a haber gente que pueda de alguna forma explotar ese conocimiento nuevo y entonces yo no me quedaré con todo este valor del mercado sino con una proporción si yo pudiese apropiarme de todo el valor que genera en el mercado mi innovación pues eso querría decir que este alfa de aquí es un uno ¿sí? y si los demás se quedan con todo pues este alfa será un cero pues normalmente es una proporción si esta proporción con la que yo logro quedarme antes de que se la queden otros ¿sí? es muy pequeña es posible ¿sí? que incluso sea tan pequeña que yo debido a los costes de afrontar esa innovación esté decidido a no invertir ¿sí? en productos nuevos si yo espero ¿sí? un valor de mercado ¿sí? lo suficientemente pequeño debido al miedo a que se lo queden los invitadores pues es muy posible que ni siquiera invierta en ello por lo tanto si el coste el coste del proyecto y el rendimiento total si estas fuesen las condiciones si yo esperase este rendimiento total del mercado como es superior a los costes pues probablemente decidiría hacer ese proyecto de innovación los rendimientos estarán encima de los costes ¿sí? pero si la parte que yo tengo que compartir reduce ese rendimiento el rendimiento privado será el rendimiento total menos aquella parte que tenga que compartir yo con otros ¿sí? pues es posible que mi rendimiento sea menor y si ese rendimiento es lo suficientemente pequeño pues es muy posible que yo no esté motivado ¿sí? a invertir en ese en ese proyecto ¿de acuerdo? entonces esta es digamos la idea de que yo tenga que compartir los beneficios de mis actividades de innovación con otros por ejemplo con imitadores pues me desanima a invertir y eso es lo que de alguna forma me echa me echa para atrás ¿de acuerdo? por supuesto que esto para los que son economistas pues lo pueden ver también en el análisis marginal imagínense que yo tengo una cartera de proyectos de innovación ¿sí? el proyecto 1 el proyecto 2 el proyecto 3 etcétera ¿sí? y los ordeno de acuerdo al rendimiento esperado en cada uno de ellos ¿sí? si este fuese el ingreso que yo obtendría por cada uno de ellos este por el primero este por el segundo este por el tercero y así sucesivamente entonces ¿sí? estaría interesado en invertir hasta este número de proyectos pero por supuesto como yo no me llevaré todo ese rendimiento sino que tendré que compartirlo con los imitadores pues entonces me llevaré solo una parte ¿sí? y entonces invertiré menos en innovación llevaré a cabo menos proyectos ¿de acuerdo? entonces esta es la idea de subinversión en la innovación debido al miedo de los imitadores y esta es la idea de alguna forma que predominó ¿sí? en los inicios de los estudios de innovación y esto era el fundamento para pensar que era importante el apoyo público en la inversión privada en innovación porque de otra forma ¿sí? todo lo que se invertiría en innovación ¿sí? que sería digamos el óptimo social desde el punto de vista de todo el valor que generan esos productos en el mercado jamás llegaría a invertirse y se invertiría una cantidad menor ¿de acuerdo? entonces la idea detrás de detrás del problema de apropiación es que el Estado tiene que ayudar a los privados a invertir porque de otra forma siempre invertirán mucho menos ¿sí? mucho menos de lo que invertirían ¿sí? si tuviesen en cuenta todo el valor que genera ¿sí? la innovación en el mercado puesto en otros términos teniendo en cuenta todo el valor que generaría la innovación en los mercados ¿sí? nosotros estaríamos desde el punto de vista social en un subóptimo porque los privados no están interesados en llegar ¿sí? a ese nivel de inversión y entonces por eso el Estado tiene que apoyar la inversión privada ¿las implicaciones para la gestión? bueno esta es una investigación que hicimos también con la profesora Asunción aquí aparece también su nombre esto lo acabamos de publicar hace muy poco y es como el miedo a los imitadores genera distintos mecanismos de protección en las empresas por ejemplo la empresa del hardware ¿sí? es una empresa en donde los productos pueden patentar y por supuesto las patentes en cualquier caso no blindan a los innovadores pero una patente implica un cierto grado de protección y entonces nosotros calculamos mediante algunos modelos la rentabilidad de estrategias para proteger las innovaciones ¿sí? entonces fíjense ustedes como los mecanismos legales son importantes en el caso del hardware ¿sí? también lo es en el caso del software aunque en el caso del software no son las patentes sino el copyright ¿sí? pero en el caso del software como el copyright es de alguna forma relativamente más débil que la protección de las patentes pues entonces otras estrategias como internalizar actividades ¿sí? como acuerdos de colaboración con los clientes hacer las mismas compañías sus proyectos de comercialización o de marketing ¿sí? pues se vuelven de alguna forma herramientas importantes para mantener el secreto ¿sí? de sus innovaciones dentro de las empresas bueno esto es simplemente un pequeño ejemplo pero cuando estamos hablando de política tampoco me detendré mucho en esto las implicaciones ¿sí? desde el punto de vista esta idea del flujo de conocimiento libre como les comenté si el conocimiento fluye libremente entonces ¿sí? tendría que haber una cierta convergencia en el desarrollo de todos los países bueno entonces hicimos un trabajo recientemente en donde analizamos estos supuestos y los discutíamos ¿sí? y entonces en este gráfico yo mido el crecimiento del PIB promedio durante el periodo de 1960 a 2018 ¿sí? en muchas de las economías del mundo y aquí el PIB per cápita al inicio de ese periodo entonces la hipótesis de la convergencia nos dice que los países ¿sí? que eran menos ricos al principio es decir los que están más hacia la izquierda de este gráfico tendrían que ser los que más rápido creen el capital y el capital tendría que subir más muchos otros países que empezaron siendo muy pobres este periodo en el año 1960 y se han mantenido y se han mantenido también con niveles de crecimiento muy muy bajos por lo tanto estos países pues no han mostrado ninguna convergencia y la explicación pues suele ser su capacidad de absorción de conocimiento para el desarrollo de sus fuerzas muy bien yo creo que podemos hacer un pequeño parón ahora probablemente no sé si quieren hacer un pequeño descanso o prefieren que siga que siga con la presentación lo que ustedes me digan por lo menos queríamos continuar prefieren continuar cuanto a mí preferiría pero los otros ya no sé a ver si a ver que opinan los demás por mi parte no hay ningún problema si quieren parar o continuar por mi parte no habría ningún problema también también prefiero continuar continuar sí bueno en principio a menos que haya alguien que me diga lo contrario no sé si hay alguien que prefiere que paremos si a todos les parece bien yo no tengo ningún inconveniente en continuar bueno muy bien pues entonces si 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 en algún momento alguien piensa que quiere parar y hacer un descanso me lo puede me lo puede decir de acuerdo muy bien sí está bien vamos ahora vamos ahora con la con la con el segundo enfoque hemos visto las implicaciones que tiene el hecho de que el conocimiento que pensemos que el conocimiento puede fluir relativamente de manera libre sí ahora vamos a ver las implicaciones de que el conocimiento no fluya tan libremente que tienda a quedarse en el lugar donde fue desarrollado así que lo que llamó el profesor Von Kiefer es el conocimiento pegajoso sticky knowledge que tiende a quedarse en el lugar donde fue creado y es difícil de transmitir difícil de moverse y eso genera implicaciones muy distintas bueno aquí tienen ustedes el argumento de Von Kiefer dice que de alguna forma el conocimiento suele ser pegajoso en el sentido de que es difícil de transferir a otros agentes piense ustedes que es una visión muy distinta a la anterior que vimos aquí probablemente las empresas que generan conocimiento nuevo probablemente no tengan tanto miedo de los imitadores si ese conocimiento es difícil de transferir de hecho si es un conocimiento lo suficientemente complejo por ejemplo cuando Apple desarrolló su diseño de smartphone por supuesto que todos sabemos que Samsung pudo reproducirlo y copiarlo y comercializarlo pero tardó cuando menos dos años en poder poner un teléfono similar al iPhone en el mercado con lo cual ese conocimiento era lo suficientemente complejo como para que no fuese tan fácil producirlo de manera masiva en condiciones entonces siempre existe la posibilidad de que el primer innovador goce de un cierto monopolio si es que el conocimiento es lo suficientemente complejo de hecho el conocimiento puede ser tan complejo que ese monopolio puede ser muchísimo más largo que el de los smartphones entonces hay muchos motivos por los cuales el conocimiento puede que no fluya tan libremente por ejemplo si es mucha información la que está implicada si implica una gran diversidad de campos de conocimiento comprender la información detrás de una nueva tecnología de un nuevo proceso de un nuevo producto la complejidad de esa información la necesidad por ejemplo de información adicional a toda aquella que pueda ser codificada es decir una tecnología no puede ser fácilmente reproducida o utilizada simplemente a través de un manual por ejemplo lo que es muy posible que requiera de la interacción de los desarrolladores por ejemplo para mostrar su funcionamiento en distintos contextos para adecuar la tecnología a las condiciones concretas de un lugar o una cierta producción etcétera entonces es muy posible que requiera información que no puede de alguna forma transferirse en manuales eso quiere decir esta idea de información codificada hay mucha información que probablemente requiera de aprendizaje interactivo entre agentes de formación de capacitación eso es lo que decía Polanyi decía que sabemos mucho más de lo que podemos explicar entonces muchas veces para transmitir un cierto conocimiento no basta con explicarlo en un manual sino que también hay que interactuar con la persona a la que se quiere transferir esa información para de alguna forma desarrollar ese conocimiento y entonces el conocimiento puede que sea muy complicado de transmitir y la codificación a través de manuales o piezas de información en donde se codifica esa información pues no siempre resuelven el problema y muchas veces es muy difícil todos lo sabemos con las recetas de cocina de nuestras abuelas por supuesto que alguien nos puede pasar la receta escrita en un papel pero ese toque final de la abuela pues era algo que no se puede transmitir en un papel y es muy difícil de emular después si no es a través de la formación interactiva y haber crecido de alguna forma desarrollando ese conocimiento con la persona que lo hacía y a través desde luego entonces un problema muy importante en ese sentido es la capacidad de absorción de conocimiento del potencial receptor esa capacidad de absorción pues tendrá que ver con distintos factores por supuesto la formación del receptor pues tendrá mucho que ver no solamente si es una formación alta o baja sino además que sea compatible con la información que se trata de transferir la compatibilidad entre el conocimiento que tiene la persona y la información nueva si el conocimiento que se quiere transferir de alguna forma es similar al conocimiento que tiene la persona que lo va a adquirir pues es mucho más fácil de transferir entonces una cuestión muy interesante que se planteó sobre la capacidad de absorción es que las empresas que hacen actividades de investigación y desarrollo no solamente pueden tienen una mayor capacidad para desarrollar productos nuevos eso es algo relativamente obvio ya hablaron ustedes de la I más D con Asunción en la sesión anterior en la semana pasada sino que también generan una mayor capacidad de absorción ¿por qué? porque al hacer investigación desarrollan su conocimiento ¿sí? sobre una cierta sobre sus procesos sobre sus productos y sobre cuestiones muy importantes y eso no solo les permite generar productos nuevos sino también reconocer conocimiento valioso fuera de la empresa ¿sí? saber qué conocimiento podría ser utilizado dentro de la empresa de manera rentable entonces eso es lo que llamaron Cohen y Leventhal en el año 89 las dos caras de la I más D entonces en ese sentido ese tiene esa doble faceta la investigación y desarrollo en las empresas por un lado permite desarrollar mejores productos y procesos generando más conocimiento dentro de la empresa pero por otra parte también les permite no solamente desarrollar conocimiento nuevo sino identificar fuera de la necesidad entonces fíjense ustedes cómo les hace saber más pero también desarrolla su capacidad de absorción de conocimiento y esa es una cuestión muy importante entonces fíjense ustedes cómo aquí la idea si el conocimiento es muy difícil si el conocimiento se mueve de manera difícil y puede que sea a veces en ciertas ocasiones es muy complejo absorber ese conocimiento entonces la interacción entre agentes se vuelve tremendamente importante si el conocimiento es pegajoso en el sentido de que tiende a quedarse ahí donde ha sido desarrollado tiende a quedarse en la cabeza de aquel que lo ha desarrollado y es difícil de transmitir entonces hay cuestiones muy importantes primero para que la empresa pueda desarrollar conocimiento para que pueda desarrollar conocimiento o adquirir conocimiento de otras personas tendrá que interactuar muy probablemente con ellas en ese sentido la interacción se vuelve fundamental y si no es posible que pueda absorber ese conocimiento mediante la interacción entonces tendrá que cooperar con el que lo posee es decir si yo no puedo absorber el conocimiento que necesito para un cierto proceso dentro de mi empresa tendré que interactuar con aquel que lo posee para poder incorporar ese proceso dentro de mi empresa entonces en ese sentido la interacción ya sea para absorber o para utilizar conocimiento fuera de la empresa se vuelve un factor fundamental en la concepción de lo que es la innovación la innovación sobre todo para las empresas con capacidades limitadas de desarrollo de conocimiento sobre todo las pequeñas empresas si es tan complicado desarrollar innovaciones por sí solas necesitan interactuar ya sea para desarrollar su conocimiento o para utilizar el conocimiento de otros en sus procesos aquel que no pueda ser directamente absorbido en ese sentido es el argumento de Christopher Freeman él publicó una serie de investigaciones sobre el caso japonés después de la guerra mundial sobre la experiencia de desarrollo del Japón y sobre el enfoque que utilizaron para el desarrollo de la innovación entonces el mensaje era muy interesante entonces él decía que contrariamente a la tendencia de enfatizar el papel de la globalización el entorno cercano el entorno local sigue siendo un dominio esencial en el análisis de la innovación ¿por qué? porque el conocimiento es pegajoso y solamente podemos de alguna forma utilizarlo o absorberlo cuando tenemos una cierta cercanía con el que lo posee la interacción el aprendizaje interactivo es fundamental en ese sentido una de las cuestiones más importantes desde el punto de vista del desarrollo de innovaciones en las empresas es la generación de redes necesitamos un conjunto de redes que nuestras empresas interactúen con varios agentes para que puedan desarrollar su capacidad innovadora esto es lo que empezó a llamarse en aquel entonces como el concepto del sistema de innovación muchos agentes interactuando para desarrollar su conocimiento y poder generar innovaciones ¿de acuerdo? entonces la idea básica de Freeman es que la intensidad de NIMAS-D que tanto invierte una empresa o un país en NIMAS-D es posible que no explique la innovación puede que haya países o empresas que inviertan mucho en NIMAS-D e innoven muy poco normalmente lo que mejor explica el desempeño innovador es la interacción y las redes de agentes para generar conceptos productos nuevos aquí les he puesto simplemente como ejemplo para que lo tengan en la presentación por supuesto si alguien si queréis la presentación yo me pondré de acuerdo con los organizadores me podéis poner o vosotros me podéis poner un correo y os lo envío directamente a vuestro correo quien quiere disponer de la presentación para repasarla y comentar cualquier cuestión pues estaré encantado de enviarla para que la reviseis entonces por ejemplo aquí se comparan muchos casos no me detendré mucho en ello pero simplemente comentaros que por ejemplo la intensidad innovadora el gasto en NIMAS-D de la Unión Soviética comparado por ejemplo con el de Japón ese era el énfasis que ponía que ponía Freeman en esto por ejemplo en los años 60 pues es muy distinto el 3,2% del PIB comparado con el 1% con el 1% del PIB entonces de alguna forma eso probablemente implicaría ¿sí? una un desempeño innovador por parte de la Unión Soviética ese era el argumento puesto en términos a grosso modo por decirlo de alguna forma de Christopher Freeman implicaría un desempeño innovador mucho mayor pero desde el punto de vista de la producción de la industria de alta tecnología Japón tuvo un mucho mejor desempeño gastando una proporción menor de su PIB de su producto interior bruto en I más D y eso se explica en buena medida ¿sí? por la colaboración ¿sí? entre agentes que es por ejemplo la colaboración entre productores y usuarios ¿sí? y sobre todo pues en general la formación de redes aquí tienen ustedes las la comparación que él hace ¿sí? una proporción relativamente alta ¿sí? de gasto en I más D en la Unión Soviética comparada con la de Japón ¿sí? pero una proporción más del 70% ¿sí? de gasto en I más D estatal y sobre todo militar y espacial mientras que prácticamente todo el gasto en I más D en el Japón era gasto de las empresas de privados gasto civil ¿sí? y unas muy muy fuertes redes de integración entre los agentes entonces la conclusión de Christopher Freeman en aquel entonces era muy interesante muy reveladora porque decía independientemente ¿sí? del dinero que se invierta probablemente en la innovación si no existe interacción entre los agentes puede que ese dinero incluso esté mal gastado y el desempeño innovador ¿sí? como predictor ¿sí? tiene encuentra un mejor predictor en la colaboración más que en la intensidad de gasto en investigación y desarrollo las redes son fundamentales para explicar el éxito innovador y entonces eso generó la idea de los sistemas de innovación entonces muchos autores se concentraron también en tratar de ver cuáles son estos fallos sistémicos en las redes por supuesto podemos decir ¿sí? que alguna network failure es decir tienen pocas redes sus agentes están muy fragmentados muy poco muy poco en contacto y eso genera un bajo desempeño innovador ¿sí? entonces mientras más se va incorporando la gente mientras más interacción hay entre los agentes eso genera mejores resultados de innovación ¿sí? pero muchas veces esas redes locales ¿sí? son tan fuertes que de alguna forma generan miopía y no permiten entrada de conocimiento exterior nuevo es lo que se llama como strong network failure o también el fenómeno de lock-in ¿no? entonces la gente se encuentra demasiado metida ¿sí? en una red muy específica de socios locales y no le permite ver avances nuevos que están fuera por lo tanto ese equilibrio entre redes locales y conexiones con otros agentes pues puede ser central era simplemente un ejemplo para que vean ustedes algunos desarrollos sobre este tema entonces algunos resultados que de alguna forma también dan cuenta de la visión de Freeman sobre el sistema sobre el enfoque sistémico ¿sí? de la innovación los he sacado de las empresas españolas de la impuesta innovación fíjense ustedes esto es el porcentaje o sea qué tan y no qué tantos productos como porcentaje de sus ventas introducen ¿sí? las empresas en el mercado entonces las empresas que sólo compran investigación a otros agentes ¿sí? generalmente tienen un desempeño innovador relativamente bajo ¿sí? las empresas que no interactúan con agentes para comprar investigación y que la hacen solamente ellos es decir que están aisladas haciendo sus investigaciones ¿sí? pues tienen un desempeño relativamente mayor pero fíjense ustedes cómo las empresas más más innovadoras son las que desarrollan su conocimiento y además adquieren conocimiento de otros recuerden ustedes lo que vimos sobre las dos caras de la I más D este conocimiento nuevo les permite generar innovaciones como a estas ¿sí? pero también debiera permitirles reconocer el conocimiento que generan otros el valor del conocimiento que generan otros para incorporarlo a sus actividades entonces combinar ese conocimiento interno con la absorción de conocimiento de fuera pues parece ser fundamental en el éxito innovador ¿de acuerdo? por supuesto que claro todo esto llevó a muchas investigaciones sobre innovación abierta el concepto de innovación abierta se volvió se puso de moda por supuesto y entonces de alguna forma pues si nosotros lo vemos de manera inocente pues pensaríamos hombre las empresas lo que tienen que hacer es abrirse ¿sí? a la colaboración con otros agentes en el mundo pues no es tan sencillo por supuesto abrirse a colaborar con otros socios en la fase de desarrollo de innovaciones es muy bueno porque dos o tres cabezas siempre piensan mejor que una y esa es precisamente la idea detrás del concepto de sistemas de innovación y de redes de innovación pero por supuesto en la fase de comercialización mientras más gente conozca ¿sí? el conocimiento que yo voy a explotar en el mercado pues es probable que con más gente tenga que compartir los beneficios y las posibles pérdidas por fuga de ese conocimiento y la aparición de imitadores o de competencia que saquen partido de ese conocimiento pues puede ser puede ser mayor ¿de acuerdo? entonces eso es lo que se conoce en la literatura como la paradoja de la apertura y fíjense ustedes cómo esta idea combina los dos enfoques que hemos visto hasta ahora sobre el conocimiento uno que el conocimiento es difícil de apropiar y otro que el conocimiento es difícil ¿sí? de circular y entonces por supuesto que ambos pues pueden tener en parte razones y es muy difícil desarrollar conocimiento nuevo ¿sí? aislado ¿sí? sin pertenecer a una red ¿sí? de personas que de alguna forma tengan conocimiento útil para el desarrollo de mis innovaciones ¿sí? pero también es cierto que mientras más amplias sean esas redes es muy posible que yo tenga más fugas de conocimiento y tenga que compartir con más competidores ese conocimiento a la hora de comercializar la innovación entonces fíjense ustedes cómo tenemos una tensión ¿sí? entre abrirse para desarrollar innovaciones para poder utilizar más conocimiento disponible en el entorno para generar productos nuevos pero también la tensión de que mientras más me abra probablemente con más personas tendré que compartir los beneficios que generen mis innovaciones ¿de acuerdo? esto es lo que se conoce como la paradoja de la apertura y bueno por supuesto esto simplemente es para reflexionar sobre el hecho de que no es que el primer enfoque sea el correcto y el segundo sea el correcto no es que el conocimiento no fluya y sea difícil de apropiar todo depende de su complejidad por supuesto ¿sí? entonces tanto uno es cierto como el otro también y de alguna forma ambas explicaciones pues explican parcialmente ¿sí? la realidad y el hecho es que por supuesto al abrirse tenemos muchos beneficios porque contamos con una red de colaboradores y contamos con más conocimiento pero también es cierto que eso puede de alguna forma incrementar el riesgo de que aparezcan imitadores y yo tenga que compartir mis beneficios con más con más competidores a la hora de comercializar las innovaciones ¿de acuerdo? entonces eso llevó a la idea de que por supuesto abrirse al conocimiento nuevo el grado de apertura genera mayores beneficios por supuesto desde el punto de vista ¿sí? del impulso de la innovación ¿sí? pero probablemente al abrirme más también experimente costes o pérdidas relacionadas ¿sí? con el hecho de compartir más información ¿sí? por supuesto si yo no puedo proteger mis innovaciones por ejemplo porque no son muy complejas o porque no puedo patentarlas no puedo utilizar mecanismos legales como ustedes saben no todo se puede patentar ¿sí? si yo tengo si de alguna forma los innovadores digo los imitadores lo tienen más fácil porque mi innovación no es muy compleja o por ejemplo no hay mecanismos legales de alguna forma efectivos para proteger mi innovación diré que estoy en un régimen débil ¿sí? de apropiación de beneficios mientras que si yo puedo proteger mis innovaciones ya sea porque son muy complejas o porque puedo utilizar mecanismos legales en un entorno relativamente seguro pues entonces diré que el régimen es fuerte y probablemente mis costes sean menores esto es lo que en un trabajo que hicimos con Asunción López relacionamos por ejemplo con contextos sectoriales y llamamos y tomamos como ejemplo de régimen débil el sector del software que lo comenté hace un momento y como régimen fuerte donde las patentes de alguna forma son más efectivas para protegernos de los imitadores el sector del hardware ¿sí? y entonces eso genera pues distintas ¿sí? situaciones en las que por ejemplo en el régimen fuerte probablemente yo pueda abrirme más al conocimiento nuevo antes de empezar a experimentar rendimientos decrecientes por el grado de apertura mientras que en los regímenes débiles el grado de apertura óptimo probablemente sea menor ¿de acuerdo? Bueno barreras a la transferencia pues ya lo hemos ya hemos comentado algunas de las que hablaba Von Hippel por supuesto ¿sí? probablemente en eso tiene que ver el nivel de formación de nuestros empleados ¿sí? y el tipo de redes que nosotros tenemos también muchas veces nosotros estamos buscando gente que desarrolle conocimiento nuevo para nosotros ¿sí? por supuesto los centros de investigación y las universidades están dedicadas a la generación de conocimiento de conocimiento nuevo pero puede que hay una falta de adecuación entre los intereses de investigación de las universidades y las empresas probablemente las universidades están mucho más enfocadas en investigación básica ¿sí? que no tiene directamente como comentamos hace un momento ¿sí? no puede verse digamos directamente cuál puede ser su valor en el mercado mientras que las empresas como no podía ser de otra forma están interesadas en formulaciones por ejemplo tecnológicas y en ese sentido en términos generales en investigación aplicada o desarrollos tecnológicos por supuesto y también los plazos son muy distintos las empresas a veces buscan resultados muy rápidos con aplicaciones comerciales claras en corto plazo mientras que las universidades probablemente están dispuestas a sacrificar la rapidez por la digamos la precisión y la profundidad del conocimiento y la verificación de ese conocimiento en distintos entornos etcétera o sea que son de alguna forma cuestiones difíciles y después también hay muchas divergencias en los intereses muchas veces los investigadores están muy motivados a revelar los resultados de su investigación porque de alguna forma eso es lo importante publicar en revistas científicas los hallazgos de su investigación mientras que las empresas probablemente están menos interesadas en eso y están mucho más interesadas en ocultar esa información para reducir el riesgo de imitadores o posibles pérdidas o fugas de conocimiento que no les permitan explotar comercialmente ese conocimiento en el mercado ¿de acuerdo? Entonces todo ese tipo de cuestiones pues son importantes cosas a tener en cuenta cuando se trata de fomentar la colaboración entre agentes ¿de acuerdo? Y aquí tienen ustedes simplemente una guía de políticas digamos las más comunes para fomentar la transferencia de conocimiento entre agentes por supuesto muchos de los proyectos que financia ahora el Estado después de que este enfoque sobre los sistemas de innovación ganara popularidad particularmente en Europa es financiar proyectos de imas de siempre que se formen consorcios ¿sí? o redes de colaboración los proyectos van financiados cuando tú consigues partners ya sea en la universidad en otras empresas en otros sectores etcétera ¿sí? deducciones fiscales programas de movilidad de recursos humanos y programas en donde los investigadores puedan moverse a empresas y no pierdan su trabajo en la universidad por ejemplo hay uno muy típico en el mundo ahora que son los cheques o vouchers de innovación en donde el Estado financia dentro de una cartera ¿sí? de proveedores de servicios tecnológicos financia a las empresas para que contacten con los proveedores de servicios tecnológicos y de alguna forma utilicen esos servicios para desarrollar productos o procesos nuevos etcétera instrumentos regulatorios también como por ejemplo el régimen de propiedad intelectual la regulación sobre sobre empresas que de alguna forma se basen en la generación de nuevo conocimiento particularmente proveniente de actores en los centros de investigación o universidades la regulación sobre contratos y promoción de profesores investigadores bueno aquí tienen ustedes algunos ejemplos simplemente y por supuesto si alguien quiere comentarlos con más detalle yo me referiré a alguno de ellos en un momento más en el caso aplicado que tengo aquí para compartir con ustedes pero bueno ahí tienen ustedes simplemente una pequeña una pequeña una pequeña guía vamos ahora con el último enfoque digamos del conocimiento recuerden que vimos un primer enfoque donde el conocimiento de alguna forma fluye libremente y eso genera un fallo de mercado en el sentido de que hay pocos incentivos por parte de la empresa para generar conocimiento nuevo porque no sabe si va a poder rentabilizar ese conocimiento en el mercado luego vimos un segundo enfoque en donde en realidad el principal obstáculo para generar conocimiento nuevo es la escasa interacción entre agentes por la dificultad de generar el conocimiento de manera aislada y por la dificultad de que el conocimiento fluya entre agentes y entonces ahí vamos a tratar de corregir un fallo de sistema es decir tratar de generar redes ya no se trata solamente de promover incentivar a las empresas para que inviertan en I más D porque tienen pocos incentivos y entonces dar subsidios a la innovación por ejemplo o fortalecer las leyes de propiedad intelectual sino que lo que queremos hacer es que interactúen más entre ellos este tercer enfoque lo que nos dice es que el fallo el problema puede estar en que muchos de alguna forma no sean atractivos para la empresa privada puede que haya algunos objetivos por ejemplo la protección del medio ambiente el desarrollo de nuevas tecnologías que generen una actividad más sostenible probablemente aquellos que podrían y tendrían el conocimiento para desarrollar esas tecnologías que generen prácticas más sostenibles pues no tienen la motivación para hacerlo porque no existe un mercado muy potente que atraiga digamos su atención como la atención de inversionistas o por ejemplo ciertas enfermedades que de alguna forma no son desde el punto de vista de negocio atractivas el desarrollo de nuevas vacunas de ciertas enfermedades porque las personas que lo padecen no generan una capacidad digamos un incentivo muy grande porque normalmente son personas pues de bajos recursos entonces ahí estamos encontrando un fallo también porque como sociedad estaríamos interesados en que la innovación se desarrolle hacia esos objetivos pero los incentivos privados de mercado de alguna forma no potencian ese tipo de desarrollo y entonces eso abre la posibilidad a una política ya no solamente que corrija el problema de desincentivos para invertir que es el primero que vimos y además que corrija la falta de interacción entre los agentes para que circule o se utilice el conocimiento que hay en su entorno sino ahora el Estado participando para definir hacia dónde tiene que moverse la innovación entonces este es el tercero de los objetivos de política uno son los desincentivos a invertir otro la escasez de redes o la interacción entre agentes y el otro el rumbo que debiera llevar la innovación es posible que haya objetivos que nosotros como sociedad valoramos pero que el mercado de alguna forma no atrae la atención de los innovadores en ese sentido y entonces tiene que ser el Estado el que trate de de alguna forma fomentar la consecución de esos objetivos a través de la innovación entonces ahí tenemos eso los incentivos de mercado puede que no sean suficientes para generar suficiente actividad innovadora y también pueden ser insuficientes para atraer la actividad innovadora hacia ciertos objetivos y en ese sentido hay dos ejemplos muy típicos digamos de políticas relacionadas con esto que es la política orientada a misiones o retos están apareciendo muchas políticas de este tipo ahora veremos un par de ejemplos y la otra muy famosa también aunque desde el punto de vista de su participación en los presupuestos y en la política de negociación sigue siendo relativamente marginal es la compra pública innovadora aquí el estado se convierte en un comprador entonces dice yo voy a comprar soluciones tecnológicas de este tipo y entonces eso genera incentivos para que la gente trate de desarrollar esas tecnologías lo mismo que hizo Enrique VIII para desarrollar sus cañones de hierro para la guerra de Francia como vimos en la primera diapositiva de esta presentación eso sería algo parecido a la compra pública innovadora entonces por ejemplo había comentado este ejemplo lo voy a ver muy brevemente tenemos enfermedades desatendidas neglected diseases muchas de ellas como la leishmaniasis la malaria la lepra algunos tipos de diarrea también hepatitis hay algunas enfermedades que de alguna forma no han recibido la atención de las grandes farmacéuticas porque por decirlo de alguna manera el mercado es relativamente pequeño no porque haya poca gente que las padece sino porque la gente que las padece no tiene mucha capacidad de compra y eso genera un mercado poco atractivo para las farmacéuticas y eso por supuesto para nosotros como sociedad es un problema y entonces el Estado de alguna forma se plantea para que la investigación los innovadores incluidas las grandes farmacéuticas pero también los centros de salud los centros de investigación las universidades etcétera traten de desarrollar investigación conducente a tratar estas enfermedades ¿de acuerdo? bueno aquí hay un mapa sobre dónde están las enfermedades desatendidas las neglected tropical diseases como las llama la Organización Mundial de la Salud como se dan cuenta ustedes pues son típicamente enfermedades ¿sí? en donde están los países digamos de relativamente ingreso más bajo al sur del mundo ¿sí? y estos colores son el número ¿sí? de neglected tropical diseases que encontramos en cada país ¿de acuerdo? entonces piensen ustedes quiénes son los que financian estas enfermedades esta es una base de datos muy interesante que se llama G-Finder y tienen ustedes aquí que las agencias de ciencia y tecnología públicas son las principales financiadoras de este tipo de investigación ¿sí? por supuesto cuando se trata de otro tipo de enfermedades que tienen un mercado siempre es la industria es decir las empresas privadas pero fíjense ustedes cómo aquí la industria está solamente en tercer lugar muy lejos ¿sí? de las agencias públicas de ciencia y tecnología y después la ayuda filantrópica ¿sí? aquí es muy importante podemos poner nombres y apellidos a partir de G-Finder si fíjense ustedes cómo la agencia que más financia este tipo de investigación son los National Institutes of Health de los Estados Unidos que pertenecen al Departamento de Salud del Gobierno de los Estados Unidos los filántropos digamos por llamarlo de alguna forma que más financian este tipo de investigación de innovación en torno a la búsqueda de tratamientos o vacunas de las miglecas y solamente en tercer lugar después de estas instituciones ¿sí? aparece la industria y básicamente las grandes farmacéuticas o sea que las grandes farmacéuticas tienen un papel relativamente marginal porque de alguna forma no tienen mucha motivación a hacerlo y por eso tiene que aparecer el sector público ¿sí? de alguna forma dirigiendo ¿sí? hacia objetivos concretos la innovación ¿sí? porque de alguna forma como sociedad pues valoramos que eso debe ser lo que hay que perseguir desde el punto de vista de la innovación ¿de acuerdo? por supuesto España también tiene sus ejemplos ahí está en este caso tienen esto no es un ejemplo este es un ejemplo también de orientación a misiones este es un plan de ayuda a la innovación que se llama misiones de ciencia e innovación fíjense ustedes cómo se financian proyectos de innovación que de alguna forma cubran algunos de estos objetivos sobre movilidad ¿sí? el sector alimentario sostenible y saludable la revolución industrial sobre todo tecnológica de las tecnologías de la información ¿sí? da respuesta sostenible a enfermedades esto tiene que ver con lo que vimos hace un momento de hecho algunas alguna agencia aquí por ejemplo también dentro de las agencias de ciencia y tecnología se encuentra alguna española y de muchos otros países ¿sí? está aquí el CECIC los españoles que están escuchando por ahí conocerán el nombre el CECIC también es uno de los que participa precisamente en este en algunos proyectos en este tipo de cuestiones y entonces aquí tenemos un ejemplo de política reciente orientada a misiones concretas fíjense ustedes como aquí no es solamente dar dinero a aquellos que presenten proyectos innovadores que ese es otro tipo de misión sino aquí es decir queremos que se inove en esto en esta solución en concreto entonces el Estado marca el rumbo marca el rumbo de la innovación ¿de acuerdo? y después por último tenemos la compra pública innovadora la compra pública innovadora es muy marginal y ahora se está haciendo mucha investigación sobre esto todavía no hay mucho puesto pero aquí la compra pública el Estado no es que diga cuál es el rumbo que debe tener la innovación sino que es el que compra la innovación tecnológica entonces por ejemplo si alguien si el Estado esto tiene mucho que ver con cómo de alguna forma se plantean las compras ¿sí? que desea hacer el Estado por ejemplo imaginen ustedes que el Estado lo que necesita es reducir la contaminación en una cierta zona de una ciudad y entonces en vez de comprar directamente un producto sin decir yo necesito que me venda a usted 20 ventiladores para echar fuera el humo de los coches lo que se pide son soluciones que de alguna forma reduzcan el contenido de fósforo o de nitrógeno ¿sí? a un cierto nivel sin especificar cuál es la solución es decir lo que ellos van a comprar es una solución tecnológica viable que genere una cierta función que reduzca un cierto problema ¿sí? entonces ese es un ejemplo de compra pública innovadora yo aquí os he puesto un link ¿sí? de internet donde pueden ustedes encontrar algunos ejemplos de compra pública innovadora para que para que lo vean algunos ejemplos este es un documento que desarrolló la Comisión Europea hace algunos años y hay algunos ejemplos que son interesantes fíjense ustedes ¿sí? cómo y esto lo decía el profesor Charles Edquist la compra pública innovadora aunque es todavía marginal aunque es todavía marginal es todavía una parte muy pequeña de la política de innovación en la mayoría de los países el potencial ¿sí? de financiamiento de innovación es muy grande fíjense ustedes ¿sí? que el Estado sin duda es uno de los más grandes compradores de bienes y servicios dentro de la economía por ejemplo en América Latina ¿sí? las compras de bienes y servicios del Estado las compras de consumo final del Estado ¿sí? son más del 15% del Producto Interior Bruto en Europa y Asia Central son casi el 20% en el África Subfajariana son casi el 15% y fíjense ustedes que conseguí el dato del Cabo Verde ¿sí? en donde las compras públicas del Estado las compras de bienes y servicios del Estado son en torno al 17-18% el PIB por supuesto esto es compra pública de bienes y servicios y entonces el profesor Charles Edquist siempre sugiere que si si los Estados transformaran sus compras públicas de manera ¿sí? que las convirtieran en compra pública innovadora es decir en vez de comprar bienes compraran soluciones ventiladores en donde tú ya dices exactamente cuál es la solución haces que la gente busque soluciones más eficientes tú contratas simplemente la función de reducir la contaminación para que la gente de alguna forma trate de buscar soluciones más eficientes que por ejemplo un conjunto de ventiladores pues eso de alguna forma motivaría en una gran medida la innovación porque la capacidad de impulsar la innovación por el lado de la demanda como ustedes pueden ver en este gráfico es muy importante porque sin duda el principal comprador de bienes y servicios de la economía y eso podría ser digamos algo muy importante sobre eso se está escribiendo ahora están empezando a aparecer algunas políticas en este sentido pero como les decía esto sigue siendo todavía algo relativamente pequeño desde el punto de vista del presupuesto para política de innovación pero sin duda es un tema muy interesante explorar ¿de acuerdo? bueno voy a seguir avanzando déjenme ver ya vamos a ir ya vamos ya estamos más o menos terminando vamos a hablar aquí he puesto las políticas de innovación en el sentido de que me gustaría tratar de diferenciar ¿sí? entre tipos de política y muy particularmente entre la diferencia de política científica y política de innovación fíjense ustedes aquí tenemos la I más D más I ¿sí? y en realidad esto normalmente bueno ya ustedes lograron con Asunción en la sesión pasada ¿sí? y esto es la investigación desarrollo e innovación ¿sí? esto normalmente aunque aparece muy juntos suele estar muy 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 separado es decir son actividades en donde es difícil ver dónde está el puente ¿sí? por ejemplo recuerden ustedes en el ejemplo que vimos de las ecuaciones sobre los campos electromagnéticos de Maxwell aquí estaba la investigación básica y no hubo un planteamiento tecnológico y un desarrollo tecnológico hasta que muchos años después alguien se le ocurrió que ese conocimiento de las 10 ecuaciones de Maxwell podría ser utilizado para transmitir mensajes cambiando la frecuencia de las ondas de los campos electromagnéticos es una aplicación muy específica de ese conocimiento entonces este tipo de cuestiones suelen ser complicadas ¿sí? normalmente en la investigación todo empieza pues con una idea ¿sí? los fundamentos científicos que puede haber detrás de ella empieza la investigación básica en donde se tratan de desarrollar principios ¿sí? principios básicos que de alguna forma rigen la relación entre elementos o eventos o entre compuestos etcétera ¿sí? después surge la investigación aplicada ¿sí? la formulación tecnológica es muy posible que estas actividades que están aquí las del principio las haga una persona y las termine ahí y no continúe más y muchos años después aparezca alguien que se le ocurra que esto es posible que estas dos de aquí son posibles o es y jamás haya un desarrollo o una formulación tecnológica a partir del desarrollo de esas nuevas ideas o de esos nuevos fundamentos científicos con lo cual la cuestión no es simple después aparecen los prototipos por ejemplo la validación en entornos controlados la validación en entornos reales y después el lanzamiento comercial es un proceso es un proceso muy muy largo las actividades que se desarrollan del lado izquierdo ¿sí? son muy muy distintas a las actividades que se desarrollan del lado derecho y es muy posible que el conocimiento necesario para desarrollar esta parte sea completamente distinto al otro y sobre todo lo más probable es que las personas que desarrollan estas actividades no sean en ningún caso las mismas que las que desarrollan estas actividades de hecho es muy posible que las personas que logran validar y probar una cierta tecnología o un cierto conocimiento nuevo en entornos reales no lleguen a ser aquellos que realicen el lanzamiento comercial o sea que las posibilidades son muy grandes entonces estas actividades en un extremo son muy distintas a las otras y su fomento las políticas relacionadas con las distintas partes de la cadena también son muy distintas las que tenemos a este lado son básicamente lo que se suele llamar en la literatura política científica mientras que las que tenemos al lado derecho son las políticas más propiamente de innovación muchas veces en muchos lugares ¿sí? a todo este tipo de políticas las de fomento de investigación científica también se les llama políticas de innovación pero es muy importante tener en cuenta ¿sí? que cuando se hace política científica hay un trecho muy muy largo ¿sí? hasta la transformación de ese conocimiento a problemas concretos y además a problemas que de alguna forma tengan alguna relación con las actividades por ejemplo empresariales entonces es muy importante que tengamos este tipo de cuestiones muchas políticas pueden estar muy relacionadas ¿sí? con estas últimas fases ¿sí? muy muy relacionadas con estas últimas fases de validación de conocimiento que ya existe y muchas otras muy 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 relacionadas con la generación de conocimiento científico nuevo que probablemente esté relacionado con esto pero el contacto entre estos y estos es muy difícil de hecho normalmente en esta parte en este extremo de la cadena están las empresas y en este otro están los investigadores científicos y en medio puede que estén también empresas o investigadores o puede que haya otros agentes intermediarios ¿sí? que de alguna forma participen en esto ¿de acuerdo? entonces hay un hay un hay un 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 caso muy interesante que desarrolló la NASA hace mucho tiempo que es lo que se conoce como el Technology Readiness Level ¿sí? es decir cuando la tecnología está lista para salir al mercado y entonces es un poco lo que les he contado primero las primeras fases están muy relacionadas con investigación ¿sí? con investigación científica aquí de alguna forma está la formulación tecnológica es el conocimiento científico se transforma ¿sí? en una formulación tecnológica en una en una investigación aplicada ¿sí? y después el desarrollo del negocio ¿sí? ¿cómo se puede esto introducir en el mercado y qué tengo que hacer yo para lanzarlo? ¿qué tipo de diseño va a estar mejor relacionado? como hemos visto lo del diseño de la innovación es muy importante porque si no si alguien hace un diseño mejor me quedo yo sin nada entonces el diseño de la innovación ¿cómo yo puedo de alguna forma interactuar con los usuarios para saber cómo modificar el diseño qué tipo de mercados qué tipo de precio qué tipo de materiales es decir todo ese tipo de negocio al conocimiento que está en esta parte de la cadena entonces el conocimiento científico normalmente suelen desarrollarlo las universidades los centros de investigación ¿sí? y la fase de negocio por supuesto normalmente suelen ser empresas ¿sí? una cuestión muy importante es quién hace la parte del medio quién transforma el conocimiento científico por ejemplo aunque no necesariamente pero quién transforma el conocimiento sobre hechos sobre cuestiones en general ¿sí? en soluciones tecnológicas que las empresas puedan lanzar en negocios este este trance del centro es una cuestión fundamental en la política de innovación y es una de las principales preocupaciones y algo que debiera figurar en que de hecho figura aunque con distinto éxito por supuesto en todas las agendas de política de innovación ¿sí? ¿cómo hacer que el conocimiento existente se transforme en formulaciones o soluciones concretas no necesariamente tienen que ser tecnológicas pueden ser organizativas o comerciales este es simplemente el ejemplo del technology readiness level que les comentaba que postuló la NASA me parece que en los años 50 sobre el desarrollo de las tecnologías aeronáuticas pero nos sirve muy bien como ejemplo ¿sí? para ver ese salto entre el conocimiento que hay por ahí ¿sí? el conocimiento generado ¿sí? y cómo ese conocimiento tiene que pasar todavía por muchas manos probablemente para que las empresas de alguna forma puedan utilizarlo en la resolución de problemas aplicados específicos y ese es un salto mortal muy complicado ¿de acuerdo? ya que ya se he puesto esto es algo que desarrollé un trabajo para la Comisión Europea sobre el sistema español de innovación recuerden que hemos visto nosotros a la innovación como un sistema misterios aquí arriba más grande está el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y después otras oficinas ministeriales por supuesto no entraré en por menores sobre esto aquí están las oficinas que financian a las empresas y fíjense ustedes cómo tienen ustedes aquí dentro del sistema de innovación a los agentes científicos ¿sí? los que generan conocimiento nuevo y a un lado están los agentes del subsistema de innovación estos señores los centros tecnológicos los parques científicos y tecnológicos de alguna forma están mucho más cerca ¿sí? de este lado están en las soluciones tecnológicas fíjense ustedes que muchas veces estos señores de aquí del sistema de innovación el subsistema de innovación no generan conocimiento nuevo en ningún caso lo único que hacen es utilizar conocimiento que existe por ahí para transformarlo en soluciones tecnológicas o en soluciones aplicables de gestión o comercialización para las empresas ¿de acuerdo? entonces muy importante estos señores son una especie de intermediarios ¿sí? son los que figuran aquí en medio ¿sí? llevando ese conocimiento transformando ese conocimiento que de alguna forma es muy difícil para las empresas ¿sí? identificar su valor o sea es muy difícil conocer el valor del conocimiento en este estadio ¿sí? y entonces es necesario que haya un conjunto de agentes que transformen ese conocimiento en soluciones aplicables entonces esa es un poco la idea de los sistemas de innovación cómo se genera conocimiento pero ese conocimiento a veces hay empresas que tienen digamos la capacidad para utilizarlo por ejemplo muchas empresas que tienen una capacidad de absorción muy grande como las empresas farmacéuticas pueden colaborar porque ellas hacen mucha investigación y tienen mucho conocimiento sobre investigación básica y es posible utilizar directamente el conocimiento generado en el subsistema científico para desarrollar nuevos productos o procesos mientras que muchas empresas no pueden identificar el valor de conocimiento generado en el subsistema científico y ese conocimiento si no pasa a través del subsistema de innovación y es transformado para de alguna en soluciones específicas puede que no llegue nunca a la empresa y este es particularmente el caso de las empresas pequeñas si las empresas pequeñas no tuviesen agentes que transformen en el conocimiento en de alguna forma soluciones aplicadas útiles y específicas pues para ellas sería muy difícil innovar y entonces es una cuestión que yo quiero que ustedes recuerden que me parece probablemente quizá de las cuestiones más importantes a la hora de pensar en cómo generar un sistema de innovación que funcione relativamente bien por supuesto medir ese sistema de innovación es muy importante aquí os he puesto los indicadores antes de pasar con lo que voy a terminar la sesión de hoy que es un ejemplo de un caso aplicado fíjense ustedes cómo la Comisión Europea construye un índice sobre cómo funcionan los sistemas de innovación los sistemas nacionales de innovación lo utiliza para comparar el desempeño de países y también de regiones dentro de esos países entonces primero las condiciones marco por decirlo de alguna forma los recursos humanos el número de doctores la población con educación con educación universitaria lo atractivo del sistema de investigación las publicaciones científicas etcétera la inversión por supuesto la inversión en I más D del sector público el financiamiento se conoce aquí en España como capital riesgo la inversión de las empresas la inversión de las empresas en I más D la inversión en innovación que no sea I más D recuerden ustedes que la I más D es solo una de las actividades de innovación pero también hay otro tipo de actividades de innovación que no requieren I más D probablemente muchas de las innovaciones no necesitan investigación y desarrollo muchas innovaciones organizativas o comerciales no son el resultado de la investigación y desarrollo y después la formación de las empresas sobre el uso de tecnologías etcétera actividades de innovación bueno pues si desarrollan innovaciones de producto de proceso y bien si ustedes muy importante una medida muy importante de la capacidad de los sistemas de innovación las redes las relaciones entre agentes si si las si las empresas pequeñas colaboran con otros agentes si hay colaboración público-privada para la generación de conocimiento nuevo a partir de publicaciones si si hay este financiamiento privado en la investigación pública etcétera entonces todo ese tipo de cuestiones son importantes y aquí tienen ustedes pues de forma pues muy esquemática cómo se mide el funcionamiento de sistemas como este de innovación para ver si funcionan bien y todo tiene que ver con cuánto se gasta aquí cuánto se gasta aquí si estas personas están interconectadas con estas si estas personas están interconectadas con estas o con estas etcétera ese es exactamente de alguna forma dicho a grosso modo cómo debiera evaluarse el funcionamiento de un sistema de innovación y ahí tienen ustedes algunos ejemplos de medidas bueno voy a terminar la sesión de hoy explicando un caso que es muy interesante no solamente porque está en España ha sido un caso que se ha analizado en muchos artículos de investigación científica con interés en general sobre cómo funcionan los sistemas locales de innovación y que ha servido de ejemplo para muchos estudios y entonces bueno como nosotros tenemos esto aquí muy cerca es una región española en el norte de España que es el País Vasco y entonces vamos a hacer una comparación con otras regiones de España para ver primero primero ver sus cifras de éxito y después ver cómo la política de innovación de alguna forma ha permitido este éxito y a través de qué mecanismos concretos que nos servirá yo creo que un poco para un buen resumen de algunas cosas que hemos estado viendo sobre el funcionamiento de los sistemas de innovación entonces primero es el éxito innovador vasco una cuestión de cultura empresarial en muchos artículos se discute que el funcionamiento de las empresas en el País Vasco de alguna forma es distinto éxito desde el punto de vista del desempeño innovador es interesante ver primero las cifras del País Vasco comparadas con Europa y también con el resto de España es importante decir que prácticamente dos terceras partes de la actividad de innovación del gasto de innovación en España se realiza en tres regiones el País Vasco Cataluña que es donde está Barcelona y Madrid esas tres regiones desde el punto de vista del volumen son pues es muy son muy muy significativas es importante ver que desde el punto de vista también del producto interno bruto de esas regiones la intensidad innovadora es particularmente particularmente alta entonces bueno es bueno comparar estas tres porque de alguna forma buena parte de la actividad innovadora se desarrolla en España se desarrolla en estas tres regiones ¿de acuerdo? entonces bueno para comparar primero el gasto en I más D de las empresas como porcentaje del producto interior bruto en cada región lo vamos a comparar con la Unión Europea de 28 como ustedes saben ahora ya somos 27 se nos ha ido uno es que no se nos vayan más ya pero somos ahora 27 entonces si nosotros construimos un índice en donde el gasto de la Unión Europea es el 100 fíjense ustedes como el País Vasco está no solo muy por encima de las otras dos regiones más innovadoras desde el punto de vista de la cantidad de gasto de innovación en España sino también muy por encima del gasto de las empresas en el promedio europeo en general entonces este es un dato muy interesante ¿sí? esto quiere decir que la intensidad innovadora es decir su compromiso innovador su nivel de gasto en innovación empresarial ¿sí? es mucho más alto que el promedio europeo y que el promedio también español ¿cuál? desde luego ¿de acuerdo? fíjense ustedes que no solamente gastan mucho como previce Connie Leventhal sobre la doble naturaleza o las dos caras del gasto en I más D investigación y desarrollo claro también ¿sí? tienen una gran capacidad de absorción en el sentido de que colaboran muchísimo aquí estoy tomando como referencia ¿sí? la colaboración de las empresas pequeñas en Londres ¿sí? comparadas con otras empresas otras regiones europeas por supuesto Bruselas las pequeñas y medianas empresas de Bruselas tienen una propensión a colaborar para proyectos de innovación muy alta esta es la región donde se encuentra París Ile de France fíjense ustedes que están muy cerca de la propensión a colaborar de las empresas pequeñas en el País Vasco también muy de cerca Berlín después está Lisboa y fíjense ustedes como Madrid y Cataluña están lejos del País Vasco y lejos de las otras regiones capitalinas todas ellas del País Vasco ¿sí? de Europa estas regiones de Europa entonces fíjense ustedes las empresas del País Vasco gastan mucho en innovación y además tienen muchas redes de colaboración en ese sentido de alguna forma de alguna forma podemos decir que han superado las dos barreras que hemos analizado nosotros al principio de la presentación es decir el problema del desincentivo para invertir en I más D y también el problema de generar redes de colaboración entonces esto de alguna forma son indicadores que han puesto al País Vasco en la vanguardia el País Vasco siempre es una de las regiones sin duda es la región que aparece como mejor valorada desde el punto de vista de las evaluaciones de la Comisión Europea en España y de alguna forma en muchos años fue considerada lo que ellos llaman un strong innovator mientras que las otras regiones son consideradas como followers así que pues es algo notable esto es algo que desarrollamos también está aquí Asunción presente en este proyecto es algo que desarrollamos para una investigación que hicimos para la Fundación Coteca aquí en España y bueno aquí hay algunos datos que nos van a empezar a ver cómo la política porque en principio y algunos artículos lo plantean así en principio pareciera que esto es una cuestión de los empresarios que los empresarios tienen otra perspectiva sobre el conocimiento sobre la innovación sobre las redes de colaboración y pareciera que esto de alguna forma podría ser una cuestión de cultura empresarial vamos a ver exactamente qué tipo de cuestiones nos pueden dar una pista sobre lo que está pasando primero es muy importante ver los subsidios para la INALDE fíjense ustedes estos son los subsidios del gobierno central y ahí el País Vasco pues no es muy distinto del resto Madrid parece que recibe un poco más esto es como porcentaje del gasto interno en I más D en las empresas en cada región entonces dicen ustedes como de todo el gasto interno que hacen las empresas lo que ellos gastan en hacer su propia I más D pues Madrid el País Vasco está un poco arriba después cayó en el periodo posterior a la crisis y ahora todos están en un proceso más o menos similar esta es una impuesta que tiene datos hasta 2016 o sea que bueno tendríamos que ver qué es lo que pasa en años más recientes ahora pero la gran diferencia surge cuando hablamos de los fondos regionales para I más D fíjense ustedes como realmente el País Vasco las empresas del País Vasco financian una parte muy importante de su gasto en I más D con fondos públicos pero particularmente con fondos del gobierno regional entonces es muy importante ver que existen pues una parte muy muy importante de fondos regionales fíjense ustedes las empresas cerca del 5% de su gasto lo financian con fondos nacionales pero fíjense ustedes cómo con los fondos regionales esto llega casi al 15% en el último año que tenemos nosotros disponibles o sea que estamos hablando de una parte muy 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 importante del gasto en I más D financiado con fondos públicos financiado por parte de las empresas esto también es bastante revelador fíjense ustedes cómo muchas empresas en el País Vasco bueno aquí tenemos una caída de esta proporción pero aún así la diferencia entre las comunidades sigue siendo bastante alta fíjense ustedes cómo una buena parte ¿sí? una buena parte de las empresas compran los servicios de I más D a otras empresas es decir en el País Vasco no hacen ellas mismas la I más D sino que la compran a otros compran los servicios de I más D a otros esto es lo que se conoce como el outsourcing de la I más D o la I más D externa y entonces esta es una cuestión que es importante tener en cuenta fíjense ustedes cómo de alguna forma las empresas del País Vasco hemos visto que gastan mucho en I más D comparado con el resto de empresas en España ¿sí? pero buena parte de esos gastos van que están dirigidos a comprar servicios de I más D a otras empresas eso es muy importante tener en cuenta fíjense ustedes ¿a quién compran los servicios de I más D? en realidad lo que existe en el País Vasco es una red muy amplia de centros tecnológicos es decir que dan soluciones tecnológicas recuerden ustedes si volvemos al sistema de innovación que en el subsistema de innovación no en el científico sino en el subsistema de innovación tenemos a los centros tecnológicos que lo que hacen es no generan investigación científica sino que lo que hacen es crear soluciones tecnológicas para las empresas directamente entonces fíjense ustedes como los fondos públicos que reciben los centros tecnológicos son particularmente altos en el caso de los fondos regionales en el País Vasco y en otras regiones también los fondos regionales son importantes pero fuera del País Vasco el apoyo público que reciben los centros tecnológicos es sustancialmente menor entonces fíjense ustedes como el gobierno vasco por un lado financia a las empresas para que financia su gasto en I más D para que compren servicios y por el otro lado financia los centros tecnológicos para que vendan servicios de I más D a las empresas fíjense ustedes aquí están como se distribuyen los ingresos de los centros tecnológicos por supuesto los centros tecnológicos deben conseguir la mayor parte de sus ingresos haciendo contratos con las empresas pero fíjense ustedes que claro los gobiernos regionales de la Unión Europea dan fondos a los centros tecnológicos para apoyarles en su actividad y ellos tienen que vender servicios hacer contratos con las empresas para venderles servicios tecnológicos y por el otro lado el gobierno regional da fondos a las empresas para que puedan comprar estos servicios tecnológicos entonces fíjense ustedes por supuesto que el gasto en I más D del País Vasco como porcentaje del PIB es mayor que en las otras dos comunidades esa diferencia se debe en muy buena medida al gasto en las empresas fíjense ustedes como en el caso de Madrid y Cataluña el gasto en I más D el gasto en I más D es menos de las dos terceras partes el gasto en I más D de las empresas con respecto de todo el gasto en I más D no llega a las dos terceras partes mientras que tres cuartas partes del gasto en I más D del gasto en I más D en el País Vasco es directamente de las empresas y el gasto público pues es solamente el 25% ¿de acuerdo? fíjense ustedes que casi la mitad del gasto en I más D de las empresas casi la mitad del 42% está destinado a comprar servicios de I más D a otras empresas fíjense ustedes cómo esa cifra en Cataluña y en Madrid es mucho sustancialmente más pequeña sí esta es una conclusión muy importante porque si nos preguntamos por qué las empresas en el País Vasco hacen tanto gasto en I más D una de las razones muy importantes sin duda es porque no tienen que hacerlo ellas sino que existen agentes que pueden de alguna forma tomar el liderazgo en el desarrollo de esos proyectos que es lo que más les cuesta a las empresas pequeñas porque normalmente las empresas no tienen unidades de I más D para desarrollar este tipo de proyectos y entonces fíjense ustedes cómo buena parte del proyecto buena parte del peso de innovación desde el punto de vista del desarrollo tecnológico lo desarrollan otros agentes y las empresas directamente lo compran entonces se les descarga a las empresas del tremendo trabajo de desarrollar productos de planteamientos tecnológicos a partir de conocimiento por ejemplo científico u otro tipo de conocimiento entonces fíjense ustedes cómo las empresas habíamos visto en una diapositiva anterior que las empresas del País Vasco tienen muchas redes colaboran tienen una mayor propensión a colaborar y eso en buena medida se debe a los vínculos con los centros tecnológicos que es estas cifras del porcentaje de empresas que colaboran con centros tecnológicos es el 35% desde el punto de vista del grupo de empresas que hacen actividades de innovación por supuesto y entonces fíjense ustedes como la gran diferencia desde el punto de vista de los fondos públicos es los fondos regionales aquí en los fondos nacionales del gobierno central las diferencias no son muy grandes 26% 37% 31% de las empresas que hacen IMAXD reciben fondos pero fíjense ustedes como dentro de las empresas que reciben que hacen actividades de IMAXD fíjense ustedes como hay una gran cantidad de empresas que reciben fondos regionales para la IMAXD entonces pymes innovadoras estamos hablando de las pymes solamente de las pequeñas ¿de acuerdo? que reciben fondos regionales para hacer IMAXD entonces estas cifras yo creo que son muy reveladoras sobre cómo funciona el sistema de innovación en el país vasco uno de los grandes retos para las empresas pequeñas es generar proyectos de innovación por eso muchas veces las empresas pequeñas tienen una baja propensión a hacer innovación porque el desarrollo de proyectos es algo relativamente complejo es algo mucho más normal en empresas grandes que en empresas pequeñas entonces una solución muy interesante que también por supuesto tiene que ver con la historia del país vasco no podemos desarrollar ahora con detalle no es el lugar ni tampoco tendremos tiempo para hacerlo pero la aparición de estos centros tecnológicos que hacen investigación y desarrollo para vender soluciones a las empresas ha generado un círculo en ese sentido virtuoso porque las pequeñas empresas pueden hacer muchas actividades pueden hacer de alguna forma están implicadas en muchas actividades de IMAXD porque no tienen que llevar el peso del desarrollo de las formulaciones y planteamientos tecnológicos de alguna manera existen unos agentes que son los centros tecnológicos que toman el conocimiento que ya existe lo transforman en soluciones para las empresas y tratan de vender a las empresas por supuesto estos centros tecnológicos reciben el apoyo del gobierno regional para desarrollar su actividad para vender soluciones tecnológicas a las empresas y que hace el gobierno por el otro lado para que las empresas puedan comprar estas soluciones tecnológicas financia financia sus proyectos de IMAXD en colaboración con los centros tecnológicos para que de alguna forma compren estas soluciones y desarrollen sus procesos o sus productos entonces eso ha generado un esquema muy interesante de actividad en donde de alguna forma se financia a las empresas para que tengan más dinero para hacer IMAXD pero no se las deja digamos simplemente a su suerte en el sentido de que ese dinero tiene que hacerlo tiene que utilizarlo en proyectos que ellos mismos desarrollen porque esto es muy complicado para las pymes sino que de alguna forma todo viene relativamente dado por un conjunto de agentes que pueden activamente ofrecer soluciones tecnológicas para que las empresas los adquieran y de alguna forma estén activamente innovando y entonces esta interacción entre agentes ha generado un círculo muy interesante fíjense ustedes cómo en ese sentido la mayor parte la mayor parte de la actividad de IMAXD la mayor parte de estas empresas las empresas perdón las regiones en España Madrid y Cataluña tienen una participación pública relativamente menor el gasto público como porcentaje de su producto es mayor en el País Vasco la política que tienen ustedes la política científica caracteriza mucho más a Madrid y Cataluña en el sentido de que el apoyo público tiene mucho que ver con la investigación en centros de investigación y universidades mientras que la mayor parte del apoyo público para innovación para IMAXD perdón está enfocado en actividades de centros tecnológicos y de empresas en el País Vasco en ese sentido este gráfico lo que nos muestra es que una de las conclusiones que obtuvimos es que Madrid y Cataluña se explican mejor a partir de la política científica más relacionado con la investigación y el País Vasco se explica mejor por la política de innovación más relacionado con las actividades de desarrollo tecnológico entonces esto es algo interesante y además de alguna manera el esquema de política ha generado que hay un mayor un mayor grado de colaboración entre agentes en el País Vasco particularmente esa interacción entre empresas y centros tecnológicos una mayor colaboración que en Madrid y Cataluña en ese sentido decimos que desde el punto de vista del sistema de innovación los sistemas de innovación de Madrid y Cataluña están más fragmentados es decir la gente está menos interconectada y en el País Vasco hay una mayor apertura una mayor interacción entre agentes entonces volviendo a este gráfico de aquí por decirlo de alguna manera el País Vasco se ha enfocado mucho en el subsistema de innovación dentro del sistema de innovación español mientras que los otros agentes de alguna forma tienen un énfasis aquí que por supuesto eso no quiere decir que sea malo pero de alguna manera el modelo Vasco ha servido para que las empresas puedan utilizar el conocimiento para desarrollar productos mientras que en otros sectores se espera que las empresas sean directamente las que logren identificar el valor del conocimiento que se genera en el subsistema científico en el subsistema científico y entonces eso de alguna forma genera empresas pequeñas sobre todo que no pueden acceder mucho a las actividades de I más D porque no hay por decirlo de alguna manera quien transforme ese conocimiento de manera masiva y les permita acceder a él ¿de acuerdo? Entonces yo creo que este es un ejemplo interesante de cómo funciona la política de innovación y cómo los sistemas se van construyendo ¿sí? Entonces hicimos también una investigación hace poco que publicamos sobre cómo el hecho de que esto lo hicimos con unos modelos utilizando la encuesta de innovación y vimos el grado de apertura que esto es el número de distintos socios que tienen las empresas en promedio ¿sí? Y esta es la rentabilidad de la I más D es una medida de la rentabilidad de I más D que utilizamos en el artículo y bueno lo que nos interesaba es que aquí tienen ustedes cómo en el País Vasco es mucho más rentable abrirse ¿sí? que en las otras dos regiones y eso tiene que ver con que existen socios que de alguna forma facilitan el acceso a las actividades de I más D esa era una de las conclusiones bueno y es simplemente bueno ya para terminar ahora sí estamos terminando la clase anterior comentó que había que en efecto había pocos datos habló del Community Innovation Survey ¿sí? bueno yo encontré datos en Banco Mundial esto es el porcentaje del gasto en I más D dentro del Producto Interior Bruto bueno vemos que Cabo Verde en efecto tiene una propensión relativamente baja a gastar ¿sí? y bueno lo comparé con datos de 2011 hay una cuestión que es interesante que es que este es el último dato disponible entonces ese es uno digamos de los retos yo creo que hay que emprender perdón un segundo perdón se había encendido un entonces uno de los retos que hay que emprender yo creo con mucho detalle es precisamente tratar de capturar en una mayor medida datos para poder resolver algunos de las de las cuestiones sobre sobre la innovación es muy importante medirlo para poder saber en dónde se está también pude detectar que ha caído el número de investigadores por cada millón de habitantes ¿sí? del 2002 al 2011 es una cuestión importante también a tener en cuenta creo yo la investigación la I más D es una fuente muy importante digamos de innovación y eso debiera también considerarse como un dato importante después una cuestión que es interesante son las innovaciones de proceso dentro de las empresas entonces el Community Innovation Survey tiene datos de Cabo Verde de 2009 como comentaba Asunción aquí podemos ver el porcentaje las actividades de formación que audita por revisores externos sus cuentas financieras o que tiene certificados internacionales ¿sí? certificaciones internacionales como las normas ISO por ejemplo eso también es importante dar seguimiento para saber si se puede hacer alguna política en donde las empresas actualicen sus actividades de gestión y eso les permita alcanzar mejores resultados y después algunos datos sobre innovación que encontré en el Community Innovation Survey por ejemplo sobre flujo de conocimiento internacional compra de tecnología extranjera este es el porcentaje de empresas todos son porcentajes empresas con inversión extranjera directa ¿sí? y después empresas que tienen más del 10% de exportación en sus ventas todos esos datos pues son yo creo que interesantes de analizar y fíjense ustedes que es interesante ver que no hay datos capturados sobre la innovación de producto o la innovación de producto como resultado de la imitación que es un dato que se captura también normalmente la innovación de proceso o actividades de IMAGD no tenemos micro datos de Cabo Verde en ese sentido y entonces es muy difícil saber dónde estamos y yo creo que sería bueno esta última diapositiva ya estoy terminando y bueno pues simplemente el mensaje aquí es yo creo que es muy importante tratar de empezar a capturar cuestiones sobre sobre la medición de la innovación para ver exactamente qué están haciendo las empresas por supuesto es muy posible que muy pocas empresas estén haciendo actividades de IMAGD pero yo creo que el principal mensaje a transmitir es que muchas veces y una vez estuve comentando con un asesor me parece que era del gobierno no sé si era de no sé si era de Rumania o algo así ahora mismo no lo recuerdo y entonces me decía imagínate un país que no que no hace ni política científica ni política de innovación por dónde empezar qué es lo que podríamos hacer para empezar a desarrollar la innovación en las empresas entonces muchas veces empezar con una política científica potente es muy difícil es difícil comenzar por ahí porque se requiere de mucha infraestructura de gente de mucha formación de muchos doctores que de alguna forma se mantengan actualizados y estén generando investigación científica etcétera pero yo creo que es muy importante digo pero por el contrario muchos algo que se puede hacer es optar por la política de innovación es decir tratar de utilizar el conocimiento que ya existe y generar soluciones tecnológicas que de alguna forma puedan utilizar las empresas probablemente sea algo mucho más accesible el caso que os comenté del País Vasco es un caso que de alguna forma también sea es un modelo que se ha utilizado en otros países también el desarrollo de centros tecnológicos un ejemplo de ellos es sin duda Finlandia con los centros el VTT también es el caso de los institutos Fraunhofer en Alemania pero yo creo que el caso del País Vasco es muy cercano porque es un lugar en donde durante mucho tiempo no hubo digamos una política científica de hecho muchos de los investigadores en el País Vasco se sienten a un lado digamos de la política de innovación porque no hubo digamos un apoyo muy potente desde el punto de vista del desarrollo científico está empezando a verlo ahora con nuevos centros de investigación de excelencia etcétera pero ellos generaron digamos una política de innovación muy muy cercana a la empresa sin la necesidad de generar investigación científica de excelencia en un principio sino simplemente tratando de aprovechar el conocimiento existente para generar soluciones muy muy relacionadas con los problemas tecnológicos que deberían de resolver las empresas y eso de alguna manera ha resultado ser un modelo relativamente exitoso yo creo que ese es un buen ejemplo a seguir para los países en desarrollo que de alguna forma están pensando en desarrollar políticas de innovación como podrían de alguna forma enfocar un desarrollo relativamente realista que les permita ir avanzando en la incorporación de mejores soluciones para sus empresas y después simplemente para concluir pues esa idea de cómo ha habido digamos a grosso modo tres vertientes enfoques sobre la política de innovación uno destinado a resolver el problema de falta de incentivos para invertir beneficios de los resultados de innovación otro destinado a resolver el problema de la interacción entre agentes para de alguna forma sacar mayor provecho del conocimiento que existe en el entorno que las empresas no estén aisladas y puedan de alguna forma aprovechar el conocimiento que hay por ahí y un tercer enfoque que de alguna forma nos dice que el Estado también debiera indicar cuál es la dirección de la innovación en muchos casos cuando la innovación no tiene muchos incentivos para perseguir objetivos que de alguna forma como sociedad estamos dispuestos a valorar en alta medida ¿de acuerdo? Pues eso es todo ha sido yo creo que estamos bien de tiempo si hay alguna duda algún comentario que quieran hacer ahí tienen también mi correo electrónico y si quieren que comentemos alguna cuestión ahora pues estaré encantado muchas gracias que quieran tratar si quieren que hagamos la sesión de dudas en inglés también puede ser profesor hola linda que tal todo bien todo bien tengo algunos problemas con la internet así que me olvidé algunas partes de tu presentación oh estoy muy desculpado también me también porque tengo algunos problemas también con la conexión así que ok ok pero no no si no has any preguntas o coment coment hace pregunta la última la última sobre cbe verdes las indicaciones que tienen el último no no información sobre ellos, la innovación, sí, no podrían encontrar, no innovación, no información. Sí, porque tenemos los datos de Kate Verde en la survey de Enterprise, pero no tenemos datos para actividades innovadoras, tenemos para todo tipo de prácticas, por ejemplo, para estas management practices, por ejemplo, website, training, y cosas así, pero no tenemos datos de innovación, innovación, sí, así que creo que es un gran desafío para Kate Verde, para desarrollar estos tipos de medidas, porque en order to think about some policies, and they might be, there might be interesting policies to develop, to start to be innovative, but however, if you don't have data on that, maybe it will be difficult to know where we are and how to start and what are the diagnoses of the problem. Yes, yes, maybe we need some research also on this, maybe. Yes, I think you do, you know that many countries, not only developed, but also developing countries have these innovation surveys, which are useful to assess the state of the art in the firm, so I think that that's a good start, maybe. Yes, yes, because now we just buy technology from outside and use it. Yes, actually, if you take a look at this data, you have a high average of firms, a high proportion of firms buying technology from abroad. It's a level that it's even higher than the other regions in the world. Yes. It's higher than Sahara and Africa, East Asia Pacific, and whatever. Yes, yes. And then, when you think about that, you think about the cost. The cost may be high, and our enterprises, they have problems with competitiveness, because of the costs, and also we have the market. The market is very small, so... Yeah, that's, of course, always a problem. There is a problem. But also, small might be good. One of the... Yes. ...one of the... ...somehow a very stable and uniform policy action to develop innovation is that they are small, so they can somehow gather all the relevant actors in the system and generate some commitments and things like that. So, that might also be an opportunity, so... Yes, yes. The students who are... ...this day, they are in this seminar, webinar, some of them, they are studying entrepreneurship. Okay. Yes, yes. So, they have a special role in this innovation system in Cape Verde. Okay. Because some of them, they already have their companies or small business, so they are part of the system that can, how can you say, that can help the innovation to go ahead. Something like that. Okay. They can be the drivers of innovation. Yes. Yes, the drivers. Yes. I think that it is important to think about this kind of agents that somehow link the knowledge, for example, the knowledge abroad, to develop specific solutions for firms, thinking about the context of Cape Verde and what kind of solutions they need. Because that's, maybe that's the way of engaging more firms in implementing technological innovations and... Hello. Hello. ...their productivity and their activities and their products and... Hello. Yes. Hello. 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 Oh, the connection is not good. Yes. It seems like... It's not good. Oh. Well. Well. Well, if there, 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 if there are any question, we'd love to answer. Maybe they, they can ask in Portuguese and then someone can translate. Great. That would be great. Maybe, maybe I can follow a little bit Portuguese. No problem. Hello. Yes. Okay. Eh... 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 Okay, great. Okay. Thank you. Um... Thank you for the very, very nice presentation, uh, and, uh, contribution to this thematic. Uh... concerning the, uh, regarding Cape Verge in particular. And, um, I think, um, there are a few information, uh, available for this, um, innovation and technology. But, we, we, we do have some, we do have some strategy. I think, uh, since the, the creation of the innovation society for Cape Verge, that is led by, by, by NOSI. Okay. Which is the operational, uh, uh, operational institution for the implementation of innovation at the level of governance. Okay, great. And then, they have a very nice policy and the strategy to develop, uh, to develop, um, innovative society and, um, all the innovation regarding to the electronic governance in Cape Verge. Oh, okay. Okay, okay, okay. And, um... The e-governance. The e-governance. Yes, yes. And, uh, in this regard, there's a lot of startups that, uh, was initiated by the government, uh, and, uh, public institutions. Okay. And, um, right away, the, the Cape Verge government is put on place, um, what they call, uh, technology center for development, uh, which is supported by many partners. Uh, I don't know if Spanish government is included, but, uh, uh, many international partners are involved. Okay. Put on place, uh, innovative center, um, uh, uh, Park Technological, uh, Seixama. So, it's very, it is very high level strategy, I think, uh, at the level of public institution, I think also at the level of companies. Uh, in many areas, uh, there is a lot of things that have been done and, uh, I don't know why these informations are not available, but there are some, there are some initiatives that needs to be in this, in this regard. Yeah. If, 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 if you, if you, if, if you know any document on this, I, I'd be glad to take a look at it. It's very interesting. It's very interesting because they look at the global strategy used, uh, the, the concept of clusters. Okay. Renewal energy and, um, cluster for maritime, uh, economy, uh, and, uh, for technology. There are so many strategies that, uh, 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 it's difficult to say, uh, we are starting from zero. So, since, uh, the year 2000, there are many, many initiatives that, uh, it should be available at the, um, website of the government government. And, um, uh, I think, uh, we have to share this, this type of information. Yes. It will be good. Thank you. Thank you. Okay. 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 Um, maybe it's the connection. There's a problem. Yes. Yes. I, I think, I think we have a bad connection. Anyway, it's very interesting what you say. Um, I, I would be glad to, it would be good to take a look at that, uh, strategy and this, this, these kinds of, of, of governance and how, for example, I, I think that this is maybe a good example of this. This kind of, uh, public procurement strategy which I, which I commented with you, uh, because the. Yes, yes. By solutions to private firms and this somehow, um, is, uh, somehow, uh, 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 a way of, uh, um, uh, of, uh, of, uh, um, generating incense. Incentives to innovate in technology platforms and all that. So it would be very nice to read about this because it's a very nice example of public procurement. So I would be glad to know more about it. I would try to find it. If you have some information, it would be good to take a look at it. Yes, I can share some documents I have. I don't have all, so we continue research. Great. It would be great to find the way ahead for this. Yes, thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Are there any comments or questions maybe? Okay. Well, thank you very much for being here. It was really my pleasure. Thank you, Bas. We have a question. Ah, sorry, sorry, sorry. Yes, I think. Please, please go ahead. Yes. The person gave up. Okay, teacher, we can continue. Okay. Well, it was really, really my pleasure to be here with you tonight. Um, of course, uh, you can, uh, or you want to comment, uh, more on, on, on these, uh, innovation policy topics. So, it was great to be here with you and, of course, uh, we'll keep in touch. Thank you very much for us, too. It was a pleasure, uh, to have this lesson with you. Uh, and we hope to meet professor more, more often. Great. It will be my pleasure. Yes. So, let's keep in touch. Yes. And, also, uh, I forgot to say that in our university, we have, um, a kind of innovative, innovation center. Um, the young students, they, they, um, try to find, uh, some solutions for, uh, enterprises, uh, smart solutions. It's in robotics. Yes. But, it's in, uh, in the beginning. In the very beginning, it's a new, new center. But, hopefully, they can go ahead and find interesting solutions for, uh, small enterprises. It's very, yes, yes. And, also, the government. Al-Sij said good things, uh, about the, um, the government. They, uh, have some public, uh, private public partnerships. Um, and the last years, they are giving a lot of, uh, uh, part of these partnerships. Because it's difficult sometimes for the small enterprises to, to win, like, in, uh, public procurement. To, to, to win, um, the, um, the, uh, the, uh, the government said, yeah, yeah, gave. And, uh, we have, um, an organization, uh, named ARAP. Um, which mission, uh, the mission of this organization is to, to, to help these, these companies that participate in the, in the, um, announces. And, uh, to, 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 to have more transparency in the, in the, in the thing. Yes. Yes. Uh-huh. Is, um, but, uh, normally, these institutions, they are new. So, we don't have a lot of information. But, uh, Al-Sij and I, we are, we are going to try to find some of this information and send to you. It will be great. Yes, yes, yes. Kind of initiative. So, thank you very much. Thank you very much. It was a pleasure. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you, professor. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Goodbye. Have a good night. Goodbye. Good night. See you soon. Bye-bye. Bye-bye.